El siguiente de las ponencias se va a encargar de ellas Santiago Vicente, que es profesor de la Universidad de Salamanca. Yo creo que cambia un poquito la dinámica de las ponencias que hemos tenido hasta ahora, las presentaciones que hemos tenido, porque la lectura es fundamental para poder adquirir nuevas competencias, para interpretar nuevos enunciados. Entonces, yo creo que Santiago nos va a hablar acerca de un tema muy interesante. Él ha trabajado, es maestro de formación, ha trabajado en muchos ámbitos ejerciendo su profesión de magisterio, ha trabajado en pedagogía terapéutica, educación especial, educación de adultos, educación compensatoria, primaria… Es decir, tiene un recorrido amplio por lo que es la educación primaria e infantil. Y luego ya se ha dedicado también a lo largo de su vida también a la investigación en la Universidad de Salamanca. Entonces, su enfoque principal, y es a lo que dedicó su tesis doctoral, es a la lectura en relación con la resolución de problemas matemáticos. Y a partir de ahí, a partir de esta tesis doctoral y su investigación posterior, pues tiene tres dedicaciones principales. El primero es analizar cómo son los problemas que resuelven los niños en las clases de matemáticas. Eso a través del análisis de los libros de texto de diversas editoriales, las que hay en el mercado español. A continuación, estudiar qué modificaciones se pueden introducir en estos libros de texto para facilitar que los alumnos comprendan mejor los enunciados y puedan resolver mejor los problemas. Y, por último, analizar cómo resuelven los maestros en el aula estos problemas y ver si el enfoque puede mejorarse, modificarse de cara a que la resolución sea más exitosa. Entonces, estos tres fundamentos en los que se basa su investigación le encantaría llevarlos a la práctica en un aula de educación primaria para poner en práctica lo que ha conocido a partir de su investigación. Yo no sé si quizá este sería un foro donde pudiera encontrar ese aula de educación primaria, donde ponerse de acuerdo y comenzar un proyecto. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante la ponencia de Santiago. Vamos a escucharle. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la presentación tan extensa. Si me permitís, yo me voy a levantar porque yo hablar, sentado, me pongo nervioso. ¿Se me oye? Sí, se me oye. Bien, la presentación ha sido muy extensa. Lo de que he sido maestro de PT, de primaria y tal, se resume en una palabra. He sido interino. Entonces, ya sabéis. No creéis que me ha dado tiempo a tanto. Bueno. Bueno, pues sí, lamentablemente o no lamentablemente, voy a intentar convencerlo de que no es lamentablemente, voy a hablar de matemáticas, de comprensión en matemáticas. ¿Hay alguien que quiera abandonar la sala? En realidad, el tono que he pretendido darle a esta ponencia es un tono lúdico, un tono desenfadado, pero en realidad yo creo que tiene una carga de proximidad muy grande respecto a lo que a la esencia del tipo en el que estáis, que es un proceso de comprensión. Lo que vamos a ver es hasta qué punto los libros de texto de matemáticas españoles, las grandes auditorías de la expresión cotidiana, Anaya y SM, hasta qué punto favorecen la comprensión, en este caso, de problemas de matemáticas, aritméticos verbales, o si de alguna manera estarían haciendo otra cosa. Y para estar seguros de lo que estamos diciendo, teniendo en cuenta que estamos en un curso que se habla de la comprensión, desde la evaluación de las competencias, y nos han hablado de PISA, pues vamos a seguir un poco las orientaciones que nos dan en esas evaluaciones internacionales acerca de cuáles son los espejos donde mirarse, cuáles son los países en los que de tener que copiar algo, tendríamos que copiar. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que yo os traigo en este ratito, de esta mañana de miércoles, es lo siguiente. Primero, por justificar un poco, por qué estoy yo aquí, siendo este curso de comprensión, vamos a ver hasta qué punto la resolución de problemas tiene que ver con la comprensión. Por eso, para justificar un poquito. Vamos a ver qué implica comprender, vamos a ver qué tipo de texto se considera un problema, y vamos a ver qué implica comprender un problema. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver, vamos a justificar un poquito, porque si sois maestros y profesores, no hace falta justificar que a los chavales les cuesta resolver problemas, ¿vale? Pero bueno, voy a dar dos pincelos. Gracias. 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 ...modelos de resolución que se proponen para que los alumnos aprendan a resolverlos. Y por último, de ahí van a salir algunas discrepancias, van a salir algunos problemas y sería esto muy cruel si diéramos los problemas sin perfilar por lo menos alguna solución. Entonces vamos a pensar juntos. Cuando digo pensar, os va a tocar pensar un poco. Fiestamente mejorables. Y luego me voy a meter un poquito con TINS y con PISA y con el Ministerio y el Instituto Nacional de Evaluación, que no se enteren. Bien, más que nada y ya arranco con el primer punto diciendo lo siguiente. Vamos a ver. Todo lo que os voy a contar aquí son cosas que yo he visto, son datos, son fruto de investigaciones que con más o menos acierto hemos ido desarrollando mis compañeros y yo. Con lo cual, parte de unas evidencias. En el ámbito académico del que procedo, la valía profesional de uno es... Aquí son datos, son evaluaciones. ...no promueven a un nivel distinto de lo que hacen TINS y PISA, es un nivel total, porque tienen medidas muy valiosas, muy valiosas, y lo que yo presento aquí es, digamos que sería un complemento. Yo voy a hacer una pequeña trampa. Voy a ponerlo como si fueran opciones contrapuestas, pero en realidad, evidentemente, son opciones complementarias. ¿De acuerdo? Bien, comprensión. Este es aquí porque queréis aprender cosas de comprensión, ¿no? Bueno, pues si tomamos la definición que da el PILS de lo que es la comprensión, no la vamos a leer entera. Yo me voy a fijar en la que más me interesa, que es que los lectores tienen que ser capaces de construir significado a partir de una variedad de textos. La clave aquí es el significado. Tienen que comprender lo que leen. Tienen que hacer algo para incorporar el contenido de eso que leen a su persona. Se supone que una vez que has comprendido algo, eso de alguna manera te convierte en una persona que antes no existía, más o menos. Es una forma así un poco de aquella manera de decirlo. Y el significado, la comprensión, el apropiarse del sentido de las cosas que leemos, también subyace a la definición que da TIMSS, que es el equivalente al PILS, pero en matemáticas, de la competencia matemática. Para el TIMSS, un alumno será competente a nivel matemático cuando sea capaz de participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida, no de las nuestras como maestro. Abro paréntesis. Yo estoy en la universidad por accidente. Yo soy maestro de vocación. Lo que pasa es que, bueno, voy a hablar de nosotros como colectivo. Cierro paréntesis. No para satisfacer nuestras necesidades como maestro, sino sus necesidades personales, las necesidades que tiene en su vida cotidiana. Y ahí es nada. Tiene que hacerlo para terminar convirtiéndose en un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Eso es lo que los maestros tenemos que conseguir que sean nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Bien, ese es el punto de partida. Claro, ¿qué es comprender? Tendremos que saber qué es comprender. Bueno, pues yo que vengo del ámbito de la psicología cognitiva, esto está súper descrito en la literatura académica. Para que un niño, para que esta niña que está leyendo ese cuento, lo iba a tener complicado porque es muy pequeñita, pero si fuera más grande, para comprender realmente lo que está leyendo, tendría que reconocer cada una de las palabras, juntarlas para formar ideas. De esas ideas, claro, su memoria de trabajo no es capaz de gestionarlas todas. Tiene que quedarse con las más importantes, con lo cual tiene que extraer esas ideas principales e integrarlas en un esquema. ¿De acuerdo? Tiene que sacar unas ideas principales y agruparlas en un esquema porque, si no, su mente no es capaz de procesarla. A esa primera parte, las evaluaciones internacionales, no se ve mucho, ahí pone seleccionar, ¿vale? Digamos que ese sería el nivel más básico de comprensión. Y sobre ese nivel más básico, tiene que generar un nivel de comprensión más profunda, que se basa en interpretar, que es el nivel más complejo. Tiene que conectar esos conocimientos nuevos con los conocimientos previos, autorregular su lectura, ser capaz de ver cuando algo no va bien y poner medios para solucionarlo y hacer un uso estratégico de los contenidos aprendidos. Por ejemplo, si lee algo y duda de la fuente, tiene que ser capaz de movilizar los recursos como para buscar una segunda fuente, como para contrastar esa información, tiene que ser capaz de implicarse con su propia lectura. ¿De acuerdo? Bien, claro, este procesamiento en realidad se puede aplicar a cualquier cosa que uno lea, cualquiera. Puede ser desde la propaganda del Carrefour hasta el último libro del novelista de éxito de turno. ¿De acuerdo? Eso se aplica a cualquier texto. Y como los problemas son un tipo de texto, pues vamos a ver qué peculiaridades tienen los textos, tienen los problemas como textos. ¿De acuerdo? Por dar una definición, porque está bien definir las cosas, podríamos decir que los problemas de los que vamos a hablar son pequeñas narraciones o descripciones o comparaciones, pequeños textos en los cuales cabe una pregunta matemática. Por lo tanto, los problemas de matemáticas tienen esa doble dimensión. Tienen una dimensión textual, narrativa y tienen una dimensión matemática. Y esa es la pena, el lío es que pueden dar problemas cualquiera de las dos. Claro, y a nivel matemático, no todos los problemas son iguales. ¿Vale? Vamos a ver cómo hay distintos tipos de problemas y no todos requieren movilizar los mismos recursos cognitivos para poder resolverlos. Por ejemplo, empezamos con el primero. Juan tenía tres euros, su abuela le dio cinco más, ¿cuántos tiene ahora? Mira, para resolver esto, el alumno simplemente tendría que poner tres, poner cinco, imaginaos que pongo cinco y hacer esta cosa que hacen ellos de uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar al ocho. ¿Vale? No tiene mucha complicación. Claro, en el siguiente problema ya tiene algo más de complicación. Dice, Juan tenía tres euros, su abuela le dio algunos más y si ahora tiene ocho, ¿cuántos le dio a su abuela? ¿Notáis el...? Bien. Este problema los alumnos también los pueden resolver utilizando los dedos. ¿Cómo? Juan tenía tres, su abuela le dio algunos, no sabemos cuántos, con lo cual vamos a ir poniendo hasta que lleguemos al ocho. ¿Vale? Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cuando llega al ocho paramos. Claro, esto no es lo mismo que contar cinco a partir de ocho. Aquí tienes que llevar la cuenta de los que vas contando. Bueno, me podría tirar aquí un rato justificando por qué esto es un poco más difícil, pero bueno, ya lo veis. Bien, el siguiente ya sería un poquito más complicado. Juan tenía algunos euros, su abuela le dio cinco más y ahora tiene ocho. ¿Cuántos tenía al principio? ¿Qué dedos pongo? No puedo poner dedos. Esto, a nivel conceptual, requiere que el alumno entienda la estructura del problema. Entienda que es una situación de cambio en la cual se parte de una cantidad inicial. Y que, por más que diga que su abuela le da más euros, ¿eso cómo se resuelve? Se resuelve restando. ¿De acuerdo? Bien. Y hasta aquí, digamos, los problemas normales, los que seguramente os habéis encontrado en los libros de texto. Voy a poner dos ejemplos más para que os deis cuenta de hasta qué punto la comprensión narrativa es fundamental en la resolución de algunos tipos de problemas. Que ya os anticipo, os voy a hacer un spoiler. Aparece muy poco, por no decir que no aparece nada en los libros de texto. Fijaos, Juan y Pedro son amigos y van a la misma clase de cuarto de primaria. Deciden hacer una fiesta juntos e invitan a todos sus amigos. Juan tiene seis amigos y Pedro ocho. Si todos los amigos van a la fiesta, ¿cuántos amigos de Juan y de Pedro hay en la fiesta? ¿Cómo se resuelve eso? ¿De Juan y de Pedro a la vez? ¿Hay catorce? Bien. Este problema, como veis, tiene truco. Tiene truco siempre y cuando el alumno haga lo que estáis haciendo vosotros, que es leérselo y tratar de entenderlo. Porque, ¿qué es lo que haría un alumno frente a este problema? ¿Sumar? ¿Sumar? Y ya veremos por qué. Bien. Y este me lo voy a saltar porque si no me tiro aquí la vida entera. Bueno, venga. Es que me da pena. Es que este me gusta mucho. Imaginaos, dos niños, Carlos y Martín. ¿Vale? Que van a rastrillar las hojas de un paisano por ahí que se llama Nicolás. Y son 1.200 metros cuadrados la parcela. Carlos rastrilla 700 metros cuadrados y tarda cuatro horas. Y Martín, que es más espabilado, rastrilla 500 metros cuadrados durante dos horas. Y si les dan 180 euros por su trabajo, ¿cuál es la forma más justa de repartir ese dinero? Sí, hombre. Esto es más divertido si participáis vosotros, hombre. Bien. Os cuento la intrahistoria de este… Hay varios criterios. Puede ser por tiempo, puede ser por superficie, puede ser estableciendo una especie de ratio. Tiempo. O si son amigos, coño, pues hoy por ti, mañana por mí. Apachas y ya está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué os reís? Bien, os reís porque nadie consideraría esa como una opción viable. De la puerta del aula para adentro. Pero fuera tendría sentido. Si realmente son amigos, pues ya está. A lo mejor es que se quieren ir a Cuba. A Cuba dos niños no se van a ir. Pero bueno, se quieren ir por allá a algún sitio y están poniendo bote. ¿Por qué no? Bueno, os explico. Este problema lo hicieron unos investigadores, estos creo que son suecos, y lo pusieron en dos clases distintas. Uno en clase de matemáticas y otro en clase de religión. Y os podéis imaginar que en clase de matemáticas los alumnos hacían ahí unos coeficientes que salían lecha a gombo. Además, lo hacían en grupos colaborativos y allí medio se pegaban. Y en clase de… se pegaban por eso, por hacer las cuentas. Y en clase de religión, incluso la opción esta que yo os digo, de compartir a partes iguales los 180 euros, salía y se aceptaba. Porque en clase de religión sí… claro, hay que ser buenos en clase de… no, no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con lo que pasa en las clases de matemáticas, con el tipo de problemas a los que los chavales se suelen enfrentar en clase de matemáticas, que es de lo que trata la ponencia de hoy. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual, ahondando un poquito en qué es lo que implica comprender un problema. Como os decía antes, un problema tiene esa doble dimensión. Tiene una dimensión narrativa, una dimensión textual, porque hay algunos problemas que no son exactamente narrativos. Y tiene una dimensión matemática, ¿vale? Con lo cual, los chicos deberían, según un modelo teórico que es el que seguimos de unos autores americanos, bueno, de unos señores que se dedican a estas cosas, tendrían esa doble comprensión, matemática y situacional. Pero, pero, este mismo modelo nos dice que algunos problemas se pueden resolver sin comprender nada, de nada. Y cuando digo nada, de nada, es literal. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacen? Y a ver si os suena esto familiar. Cogen los datos y una palabra clave, se dice más que hay que sumar, se dice gan y hay que sumar, se dice menos que hay que restar, ¿vale? Y a partir de ahí, eligen y ejecutan la operación, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo con un problema de un bodeguero que, en fin, ha tenido una buena cosecha y este año tiene más vino. Por lo tanto, va a necesitar, va a comprar cubas nuevas. Entonces, cada una de las cubas que tiene le caben 158 litros. Y esos 158 son 26 menos que las que le caben en una cuba nueva, que es metálica, ¿vale? Y lo que nos pregunta es, lo que nos pregunta el problema es cuánto cabe en una cuba metálica. ¿Esto cómo se resuelve? Sumando. Y pone menos que, ¿vale? ¿Qué implicaría resolver este problema? ¿Cómo hay que resolverlo? A través de la comprensión. Pues que antes de que la chica, esta chica rubita que tenemos ahí, decida qué operación tiene que hacer, tiene que entender la situación y tiene que entender, por ejemplo, que el bodeguero tiene más uvas, que si tiene más uvas, pues que, bueno, que el año ha sido un buen año, ha sido una buena cosecha y que va a comprar cubas nuevas y que, salvo que sea tonto del capirote, el bodeguero, esas cubas, ¿cómo deberían ser? Deberían ser más grandes porque tiene más uvas. Digamos que se crea un poco el caldo de cultivo como para que, una vez que eso está entendido, se hagan las deducciones matemáticas pertinentes, que en este caso es llegar a la conclusión que las cubas nuevas son más grandes y que diga lo que diga el problema de más que menos que lo que tiene que hacer es sumar, porque si no suma le va a dar, no sé si me explico, se va creando un poco el caldo de cultivo que empuja al chaval a hacer los razonamientos matemáticos adecuados, ¿vale? Con lo cual, ese sería el camino. Pero, pero, los chicos pueden hacer otra cosa. Pueden, además, si la mente de los chicos fuera transparente, muchas veces veríamos que pasa eso, ¿no? En plan, como cuando uno va a decir, 158, menos que 26, ¿vale? Ya tengo todo lo que necesito. Me da igual que sean sapos, ranas, que sea el bodeguero, que sea quien sea. Es irrelevante. Yo lo que necesito es eso, ¿vale? Y, como dice, menos que la operación es restar, ¿vale? Como no he entendido nada, no tengo nada con qué compararle, entonces resto y me quedo tan oreado que decimos por ahí por Salamanca. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el problema? Pues que en algunos problemas, valga la redundancia, sí que se puede resolver de esta manera. En el primero que hemos visto, Juan tiene 3 euros, su abuela le dio 5 más, ¿cuántos tiene ahora? Coge el 3, coge 5 más, suma, lo hace bien y nosotros le decimos muy bien. Claro, ¿qué ha pasado por su cabeza? Pues no sabemos. No sabemos si ha pasado eso o no sabemos si ha pasado esto otro. El caso es que ha llegado a la respuesta correcta. Y tenemos que tener en cuenta que, como se ha demostrado en muchas ocasiones en el ámbito de la psicología, la ley del mínimo esfuerzo nos afecta a todos. Es una esencia de la condición humana. Tenemos dos sistemas de procesamiento de la información. Uno es automático y otro es intencional. El automático va por su cuenta y nos facilita la vida. El intencional es muy costoso y tendemos a esquivarlo. Esto es procesamiento automático y lo otro es procesamiento más deliberado. Por lo tanto, nuestros alumnos, en la medida de lo posible, cuando puedan aplicar estos procedimientos, los van a aplicar. Bien, por lo tanto, para terminar esta primera parte, sobre lo que vamos a hablar es sobre problemas aritméticos verbales, sobre problemas de matemáticas que son un tipo particular de texto. Que resolver un problema de matemáticas tendría que implicar esos dos niveles de comprensión. Por un lado, textual y por otro lado, matemática. Y que no todos los problemas son igualmente sencillos de resolver. Hay unos que se prestan a una resolución más superficial y otros que requieren una solución más genuina. Los dos últimos que hemos visto, el de los niños rastrillando y el de los niños que comparten la fiesta de cumpleaños, serían buenos ejemplos de eso. Incluso el más difícil de los que vimos de Juan y las canicas o los euros, ya no me acuerdo de qué era, también sería de esos. Bien, ¿cómo van vuestros chavales en matemáticas? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Van regular? ¿Unos bien, otros mal? Bueno, si nos fijamos en los datos, en las evaluaciones de matemáticas de Teams y de PISA, vemos que en España, bueno, Teams hace una cosa muy interesante, que es que establece varios niveles de competencia en función de la puntuación que obtiene cada uno de los chavales. Y asocia cada uno de esos niveles con cosas que sabe hacer, con competencias que tiene desarrolladas y competencias que no. Entonces, en el último Teams no lo he visto, esa descripción. En el 2011 sí que decía que para que un chaval no tenga, un alumno no tenga dificultades a la hora de resolver problemas, tendría que tener un nivel alto o avanzado. Si atendemos a los resultados del último Teams, vemos que de nivel alto tenemos un 21% y de nivel avanzado tenemos un 2%. Eso lo sumamos, nos da 23% y nos da que un 77% de los alumnos, de una u otra manera, tienen dificultades a la hora de resolver problemas. Eso es un problema serio. Pero es más, yo cuando empecé con esto de las matemáticas, cayó en mis manos un artículo que es casi más viejo que yo, que es muy simple y que es muy ilustrativo y que yo mismo repliqué porque me pilló en aquella época de, por ahí por los pueblos de Dios, de Interino, no me lo creí, lo repliqué y me salió. Fijaos, imaginaos que cogemos a 97 alumnos de entre 7 y 9 años y les ponemos ese problema. No es un error de imprenta, es ese problema. En un barco hay 20 cabras y 15 vacas, ¿cuál es la edad del capitán? ¿Cuál es la edad del capitán? 35. Bien. Ante eso, a ver, la respuesta real de ese problema es vaya usted por ahí, ¿no? Ese problema no tiene solución. Por cierto, ¿cuántas veces nos han dejado en clase de matemáticas decir que un problema no tenía solución? O bien podemos sumar, ¿por qué no? Tú tienes dos números, tú sumas. Tú sumas, a ver qué pasa, a ver qué sale. Bien, ¿qué crees que pasó? Están de hombros 21 y tres cuartas partes sumaron. Es estrictamente cierto. Yo esto, además, se lo puse a mis alumnos en un examen y me salió tal cual. De hecho, en un examen, sí, sí, son… Sí, se lo hizo a los de tercero, en un examen en plan, pasa centímetros a los de la pun, el capitán del barco. Y había uno que era de los que mejor iba que me miró, ¿cómo diciendo? Me miraba, se cogió de hombros y sumó. E iba bien, iba bien en matemáticas, se le daba muy bien la escuela. Había aprendido, digamos que conocía muy bien la intrahistoria de las clases de matemáticas y llegó y sumó. ¿Ese niño es tonto? No, para nada. Ese niño es muy espabilado. Y me dijo lo que yo quería oír. ¿Por qué? Pues porque en su vida jamás nadie le había permitido dar como respuesta eso. No, se puede calcular. ¿Vale? Con lo cual, conclusión 2. Pero el grullo, evidente. Nuestros alumnos tienen un problema de comprensión. Y lo que vamos a terminar diciendo es que el motivo por el cual yo investigo esto es porque creo que no es un problema que dependa de ellos. Creo que es un efecto secundario bastante desagradable del modo en el que están escolarizados, de las tareas que resuelven en clase de matemáticas y de cómo las resuelven. Y tragar eso es durillo. Pero bueno, nos vamos a echar unas risas en lo que llegamos a esa conclusión. Bien. Con lo cual ya sabemos de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a hablar de comprensión. Ya hemos visto qué tipos de problemas son en los que nos estamos centrando y hemos visto que, en fin, no andan muy sobrados nuestros alumnos en ese tipo de problemas. Una de las conclusiones a las que yo he llegado es que las explicaciones de los fenómenos educativos, las explicaciones sencillas a los fenómenos educativos, son siempre falaces y tienen un componente de ingenuidad bastante importante. ¿Por qué os digo esto? Pues porque yo os voy a hablar aquí de los libros de texto. Y no quiero que nadie se lleve la sensación, cuando salgáis de aquí, vayáis a comer, le contéis a vuestra pareja o quien sea de qué ha ido esto, si me habéis estado escuchando y tal, y le digáis no, que es que uno que ha venido de Salamanca ha dicho que la culpa de todos lo tienen los libros de texto. No, ¿vale? Pero vamos a ver que, en fin, que digamos que puede ser partícipe a título lucrativo, ¿no?, que ahora que se lleva mucho ese tipo de cosas. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el bajo nivel de rendimiento, ¿vale? Y es por eso por lo que vamos a centrarnos en los libros de texto. ¿Por qué? Pues porque, no sé si vosotros, pero si preguntas un poco por ahí quién utiliza el libro de texto y quién no, la inmensa mayoría en el libro de texto, abro paréntesis, en Singapur lo utiliza prácticamente todo el mundo y están encantados, en Finlandia lo utiliza prácticamente todo el mundo y están encantados, en Inglaterra lo utiliza mucho menos y andan medio renegones. O sea, no pasa nada por utilizar un libro de texto. Lo que pasa es que hay que saber qué libro de texto utiliza uno, ¿de acuerdo? Bueno, veis cuáles son los datos, en torno al 95% de España, según unos datos del Teams del 2007. Yo he hecho un pequeño estudio en Castellín y León porque, curiosamente, claro, cuando yo me metí a investigar esto, dije, ¿y en qué me fijo? Y dije, bueno, voy a preguntar a la Asociación Nacional de Editores de Libros a ver cuáles son las editoriales que más se utilizan y no tuve respuesta. Entonces, hice un pequeño estudio a nivel de Castilla y León, un pequeño estudio que me… bueno, tengo datos de prácticamente todos los centros y veis que sin libro de texto hay un 1 por… estamos hablando de matemáticas solo, ¿de acuerdo? Un 1,3% de los públicos y un 2,3% de los concertados. Y ya veis quiénes se reparten el pastel editorial de los libros de matemáticas, Santillana, tanto en públicos como en concertados. Y luego, en segunda posición, pues se cambian. SM, por algo que se llama Santa María, gana en los concertados, ¿no? Y Anaya gana un poquito más en los públicos. Pero ya veis que en realidad son esas tres editoriales las que copan el mercado, ¿vale? Bien, entonces, sobre esa muestra de libros, ¿vale? Santillana, Anaya y SM, hemos analizado la comprensión. Desde qué puntos de vista, no nos ha dado tiempo a analizar todo, evidentemente, nos hemos centrado básicamente en dos aspectos. Por un lado, en los problemas. Y de los problemas hemos analizado dos aspectos. Por un lado, hasta qué punto proponen una variedad suficiente de problemas fáciles, intermedios y difíciles, como para que los chavales, en fin, no se dediquen todo el rato a elegir palabras clave y sumar los números, ¿vale? Y luego hemos hecho una cosa muy curiosa, que ha sido analizar el nivel de autenticidad. Utilizando un modelo teórico, por ahí que no viene al caso, hemos visto hasta qué punto las situaciones que proponen los libros de texto se las podría encontrar un alumno de manera razonable en su vida cotidiana. O si les hablan de señores que envasan cerezas o de obreros que hacen zanjas, ¿no? ¿Me seguís un poco cuál es la idea? Bien, esa parte va a ser muy divertida, ya veréis. Y por otra parte, hemos analizado los modelos de resolución, ¿vale? Las páginas estas donde aparece para resolver un problema tienes que hacer lo siguiente, dos puntos. Tienes que sacar los datos, tienes que tal, 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 ¿vale? Pues eso también lo hemos analizado. Tanto todo esto, tanto en España como casi todo esto en Singapur también, ¿vale? Con lo cual tenemos, digamos, algo para comparar. Bien, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Los problemas a nivel matemático. Yo creo que no hace falta que vuelva esto. Son los tres problemas del principio, ¿vale? Ordenados de menos fácil, perdón, de más fácil a más difícil, ¿vale? No los dos últimos. Los dos últimos ya os anticipo que no aparecen ni en España ni en Singapur. Porque una de las cosas que a mí me gusta contar es que los libros de Singapur son mejorables. Bastante mejorables, en mi opinión. O sea, que, en fin, venía hablando con el taxista, ya sabéis cómo son las conversaciones con los taxistas, que tendemos a valorar mucho más lo que viene de fuera solamente porque viene de fuera. Y, bueno, también hay que ser un poco críticos. O sea, la primera crítica que se le puede hacer a los libros de Singapur es meta un poco más de problemas que no requieran solamente ejecutar procedimientos algorítmicos muy complejos, que es en lo que los chavales de Singapur son especialmente buenos. Porque, bueno, que me lío. Bien, con lo cual esos tres niveles de dificultad, ¿vale? Bien, los resultados que hemos tenido en los libros españoles, ya veis lo que son. Rojo es fácil, amarillo es intermedio y verde es difícil. Y estos problemas tienen, perdón, estos resultados tienen un pequeño truco. Lo que veis de amarillo son todos, o prácticamente todos, del mismo tipo de problema, que son los problemas intermedios más fáciles, que son del tipo, ¿te llamas, perdona? Yo, Rocío. Rocío. Entre Rocío y yo tenemos 150 euros. Si yo tengo 35, ¿cuántos tiene Rocío? O sea, lo que veis de amarillo, no sé, lo bueno que tiene, abro paréntesis, lo bueno que tiene esto de lo que yo hablo es que cuando te dicen un problema te deja cierta resonancia de si el problema es fácil, es difícil, si te resultaría más o menos costoso resolverlo. Este problema que yo os acabo de decir, ¿a qué os suena? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es relativamente fácil. Vale. Pues, fijaos, teniendo en cuenta que el amarillo es de este tipo, claro, ¿qué porcentaje de problemas realmente difíciles tenemos? Pues, prácticamente, nada. Hay problemas, además, como lo he analizado, puedo estar seguro, son ediciones ya bastante antiguas, porque yo esto se lo contaba al DSM y me decía, pero ¿cómo andas diciendo eso por ahí? Eso son de ediciones antiguas. Hemos analizado alguna edición nueva y algo ha cambiado, pero no mucho. O sea que... Y me decía, no ha cambiado mucho, pero no me tiréis de la lengua que no terminamos. Lo que me decía era que eran ediciones antiguas y ya se me ha ido lo que os iba a comentar. Total, que problemas difíciles en realidad hay muy poquitos... Ah, ya sí. Problemas del tipo, yo tengo 39... Espera, que lo piense. Tengo 39 años, tengo 15 más que mi hermano pequeño. ¿Cuántos tiene mi hermano pequeño? Ese tipo en concreto no apareció jamás. Y existe, porque os acabo de contar un problema. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la dieta instruccional que reciben los chavales, cuando llego a estos resultados siempre me gusta decir lo siguiente. A un chaval las tareas que se le proponen tendrían que ser como la dieta. Digamos que los problemas fáciles serían como la pizza y los macarrones con tomate. Y eso entra bien. Los chavales no se cansan de eso. O se cansan, pero se cansan mucho después. Mientras que lo verde, los problemas como el que os acabo de decir, ese es el brócoli. Ese entra peor. Ese cuesta más. Bueno, pues ya veis. O sea, esto es como si los chavales vivieran en el McDonald's. Permanentemente. Bien. Claro. ¿Qué pasa en Singapur? ¿Qué creéis que pasa en Singapur? Pues fijaos. Pasa lo siguiente. Pasa algo muy interesante. Yo, a ver, la primera columna es Singapur, la segunda es Santillana y la tercera es CSM. Si os dais cuenta, sigue habiendo mucho rojo. Claro, hay un poquito más de amarillo y el verde, aunque es poquito, duplica a SM y casi triplica a Santillana. Claro, yo me cabreé. Cuando vi estos resultados fue como yo me esperaba otra cosa. Claro, ¿qué es lo que hacen? Utilizan los problemas difíciles a modo de vacuna. De vez en cuando meten uno. Meten uno para que los chavales no se confíen. ¿Vale? ¿Y qué hacen con el resto de los problemas? Con el resto de los problemas proporcionan ayudas. Que es algo muy contraintuitivo. Yo pensaba que en los libros de Singapur habría problemas más difíciles y con menos ayudas. Y me encontré que había menos problemas difíciles de los que yo esperaba y con más ayudas. Y decía, ¿y esto cómo se come? Pues se come de la siguiente manera. Durante los cuatro primeros cursos están implementando las ayudas, les están enseñando a los alumnos a resolver, a utilizar las ayudas que vamos a ver a continuación, fundamentalmente manipulativos y representaciones gráficas, para resolver problemas. Claro, si tú le pones un problema muy difícil, en fin, procesar las ayudas también consume recursos. O sea, al chaval también le cuesta procesar esas ayudas. Entonces, si le pones un problema muy difícil y le metes ayudas, a lo mejor el chaval no la sigue porque la exigencia que le suponen las dos cosas, resolver el problema y procesar las ayudas, es demasiada. Con lo cual, durante cuatro años están resolviendo problemas de los rojos, de los amarillos y de vez en cuando algunos de los verdes con esas ayudas. Y a partir de cuarto, el nivel de dificultad se incrementa. Incluso en sexto ya meten directamente el álgebra, empiezan a resolver problemas de álgebra que resuelven, como vamos a ver a continuación, resuelven con procedimientos aritméticos desde tercero de primaria. Y eso lo hacen precisamente con esta combinación de no demasiados problemas difíciles con las ayudas que vamos a ver a continuación. Porque, como os podéis imaginar, las propuestas de mejora que yo hago de los libros se basan en buena parte en lo que he visto de los libros en Singapur. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ver hasta qué punto las situaciones que se proponen en los problemas de los libros de texto, el chaval se puede identificar con ellas o si en alguna de ellas, en fin, la resuelve porque nos quiere pero nos tiraría el libro a la cabeza. ¿Vale? Claro, esto es muy subjetivo. O sea, ¿hasta qué punto una situación se puede prestar o no se puede prestar a que… o se le puede presentar a un alumno o no? Bueno, pues no os voy a aburrir con los detalles, pero ha habido un autor sueco que en el año 2004 estableció 21 aspectos en los que uno se tenía que fijar para ver si una situación era más o menos auténtica. ¿Vale? Yo me aburrí y cogí seis. ¿Vale? De las seis más relevantes se las apliqué a todos los problemas. ¿Vale? Y de la aplicación de esas seis dimensiones, que son pues si el evento se lo puede encontrar el alumno, si los datos son creíbles, son creíbles, si la existencia de información, si el problema proporciona la información que cabría esperar en una situación de ese estilo. Por ejemplo, cuando te montas con tres personas en un ascensor, como mucho, si eres indiscreto puedes saber el peso de las otras tres, ¿no? Pero en ningún caso vas a saber que el peso medio de las tres personas de los ascensores es 38,5 kilos. No sé si me explico. O sea, hay datos que son… es razonable esperar que estén ahí y hay datos que solamente entran con calzador. ¿Vale? Y simplificando, simplificando, establecimos tres tipos de problemas. ¿Vale? El primer tipo de problemas serían los problemas ajustados, que serían los problemas que cabe pensar razonablemente que el chaval se los podría encontrar. Si habéis viajado alguno con Ryanair, esta situación os va a resultar muy conocida. Dice, Félix quiere pesar a su perro, pero no consigue que esté quieto encima de la báscula. Normal, es un perro. Explica lo que ha hecho para calcular cuánto pesa el perro y haya tú ese peso. Y entonces, abajo aparece una viñeta. No se ven mucho estos de tercero de Santillana. La primera viñeta aparece Félix con su perro, cogido. Y Félix dice que pesan 29 kilos. La segunda viñeta aparece Félix solo y dice peso 25 kilos. Y en la tercera viñeta le está diciendo al perro, como se le interesara, ¿pesas? ¿Lo habéis hecho o no lo habéis hecho? Sí, con la maleta. Con la maleta, claro. Y con mi hijo. Yo tengo un hijo de cuatro meses y en casa, claro, no le vas a poner a pesar donde pesan los espárragos, ¿no? O sea, te montas... Ya no cabe. A ver, 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 a ver si te apañas. Sí, total. Bien. Problemas auténticos, ¿vale? Los problemas estereotipados son los problemas de toda la vida. Esos problemas sin chicha ni limonada que no son aberrantes, pero que te dejan como frío. Los resuelves así como por compromiso. Por ejemplo, en un almacén se envasaron 42 cajas de cerezas. En cada caja pusieron tres kilos. ¿Cuántos kilos se envasaron? Cerezas a envasar, salvo que haya alguien con vocación de envasador de cerezas, en realidad esto no... Pero bueno, digamos que no te ofende mucho, ¿no? Están ahí como puestos por el ayuntamiento, ¿no? Bien. Y luego vamos a los problemas desajustados, que son los problemas que para que el chaval, y esto es lo importante, ¿de acuerdo? Para que el alumno pueda resolverlos, tiene que hacer como las serpientes cuando se comen as persas grandes. Tienen que dislocar su mente, ¿no? Para conseguir tragar eso. Por ejemplo, en una hormiguera hay cuatro millones de hormigas. Cada una mide tres milímetros de largo. Ni uno más, ni uno menos. O sea, insisto, estamos hablando de comprender. Tú imagínate... Vale. A ella... Hasta ahí ya vamos bien. Dice, si se colocasen todas en filas, sin dejar ningún espacio entre ellas, la longitud de la fila sería mayor o menor de 10 kilómetros. Diez millones de hormigas milimétricamente exactas, sin hueco entre ellas, todas quietecitas. Un problema desajustado, ¿vale? Bien. Resultados, ¿vale? En este caso, igual que en el anterior, los tenemos de Santillana y de SM. Vaya por Dios. Nombre de la categoría y valor, cuando venía para acá, estaba. Bien. Los verdes son los ajustados, los amarillos los estereotipados, y los rojos los desajustados. Más o menos, ya lo veis, un tercio son ajustados, algo más de la mitad son estereotipados, y hay un 14% de problemas como los que vamos a ver a continuación. Y, fijaos, pasa algo muy curioso, que además es tremendamente intuitivo. Cuanto más arriba vamos, es evidente. Es el artículo más fácil que he publicado yo en mi vida, y me lo han publicado. En plan, cuanto más arriba vas, más desajustados están los problemas. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, cuando el chaval está dando sumas y restas, ahí te cabe todo. Ahí un ceporro tienes que ser para hacerlo mal. Pero, claro, ¿cómo haces un problema ajustado de ángulos? ¿Cómo haces un problema ajustado de determinados contenidos de geometría? Es muy difícil. Abro paréntesis. Si es tan difícil, igual no deberían aparecer tantos problemas de ese tipo. Opinión personal mía. No tenéis por qué comprármela. O sea, eso es opinión personal mía. Cierro paréntesis. Con lo cual veis que cuanto más arriba, menos problemas auténticos y más problemas desajustados. Veis que lo amarillo no fluctúa. O sea, es como si hubiera un paquete ahí obligatorio de problemas que ni chicha ni limoná. Y esos están ahí siempre. ¿Vale? Bien, vamos a ver algunos. ¿Vale? Vamos a ver algunos de los problemas que me he encontrado para que os deis cuenta. Ahora, para que notéis un poco ese feeling del que os hablaba yo antes. Dice, para estudiar cómo funciona un hormiguero, se reparten 2.783 hormigas en 23 terrarios. ¿Cuántas hormigas se colocan en cada terrario? Primero, tú ponte a colocar hormigas por terrarios sin espachurrar alguna. O sea, insisto, necesito que os pongáis en la situación del alumno. Y segundo, a lo mejor en 22 terrarios ponemos una y en el último terrario están todas a piñas. ¿Dónde pone ahí que el reparto tenga que ser a partes iguales? Si no lo pone. Sin embargo, si le dais este problema a vuestros alumnos, dicen, vale, hormigas. ¿Y qué hacen? Dividen. No se plantean si… no sé si me explico. Bien, este me gusta mucho. Vamos a ver. Julián llena su pecera echando 9 jarras de litro, 18 botes de un tercio de litro y 24 vasos de un cuarto de litro. ¿Cuántos litros caben en la pecera de Julián? Si tenéis hijos, imaginaos que Julián es vuestro hijo. Y va a llenar la pecera y va con la jarra, echa 9 veces y después deja la jarra y se va por un vaso. Claro, le deis pasar otras 18 veces y le dices, pero hijo, pero tú eres tonto. O sea, fijaros cuál es la pregunta. ¿Cuántos litros caben en la pecera de Julián? Si has empezado bien, pero te has despistado por el camino. O sea, coño, echa jarras que son de litro y cuenta las jarras. ¿Qué coño andas ahí haciendo? Perdón. ¿Qué andas haciendo ahí con los botes y con los vasos? Es que es absurdo. ¿Entendéis ahora lo del deslocamiento? O sea, es que yo con mucho respeto diría que Juan tiene un problema. O sea, bien. Y este que viene a continuación os invito a que lo hagáis cuando salgáis de aquí. Que vayáis a última hora de la mañana y le digáis al carnicero. Oye, dame cinco sextos de kilo de filetes de ternera y tres séptimos de kilo de filetes de cerdo. Claro que va a ser el carnicero. Cuentas no. Depende de cómo lo pilléis. A lo mejor simplemente no os sirve. Insisto. Esto que parece, en fin, que lo ves aquí y no tiene sentido en el mundo real. ¿Por qué tiene que tenerlo en clase de matemáticas? Porque además luego pasa una cosa muy curiosa. Hay muchos problemas que nosotros hemos clasificado como absurdos. Y son precisamente porque meten las fracciones en situaciones en las que jamás utilizaremos una fracción. Oye, yo voy a la mercadora y compro bandejas o de cuarto de kilo o de medio kilo o de un kilo. ¿Por qué no poner esa descripción situacional en el mundo real, resuelves el problema y luego, como un ejercicio aparte, le dices que todo lo que se pueda representar como fracción, que lo represente como fracción? Coño, se para. Bueno, pues los libros de texto hacen lo contrario. Hacen lo contrario. Lo mezclan todo, lo envarillan todo y esperan que el chaval se lo trague. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bien, bueno, este es un poco largo. Este dice que hay que repoblar una superficie, tanto de largo, tanto de ancho, con pino. Así que cada pino ocupa dos metros cuadrados. Y la pregunta es que ¿cuántos camiones se han utilizado? ¿Cuántos camiones se han necesitado para repoblar todo el tenero? Pues yo que sé. Coño, que son camiones de usar y tirar. ¿O cómo va esto? ¿Será que cuántos viajes ha echado? ¿Pero cómo que cuántos camiones ha utilizado? Yo que... Bien. Os juro que este es real como la vida misma. En unas elecciones para delegado de clase, Mariano consiguió 95 votos y Mónica consiguió el doble. ¿Cuántas personas votaron en las elecciones? Yo no sé cómo es la clase de Mariano, pero debe ser algo así. No, no, espera lo que hay más. Dice, un barco lo ha expuesto en una brújula para saber su posición. Ojo que el barco tiene brújula pero no tiene timón. Si a partir del viento lo hace girar 135 grados a la izquierda y después una ola lo impulsó 90 grados a la derecha, ¿a dónde está ese puño? Yo que sé. Pues si es un barco fantasma, si está a merced de los elementos a mí. Bien. Dos más, ¿vale? Y el último lo vamos a dejar para después. Dice a Loro, ¿eh? Dice, Jaime le dice a su hermana Lorena, yo mido 160 centímetros, una conversación muy habitual entre niños, yo mido 160 centímetros y la representación a escala de mi altura es la que se indica en este dibujo. ¿A qué escala está hecho? A mí mi hija me dice esto y me hunde en la miseria. Es el tipo de preguntas que solo le interesarían a Sheldon Cooper. Si veis Big Bang, pues entenderéis que ese tipo de obsesiones solo le interesarían a Sheldon Cooper, pero a nadie más. ¿Por qué le van a interesar a nuestros alumnos? Bien, y el último. Este os va a dejar también contentos. En el comedor del colegio había 124 zumos de naranja. Durante la semana los alumnos se bebieron algunos de los zumos. ¿Cuántos zumos quedaron? A 30 grados, ¿os habéis quedado? Helados. No sé qué tal vamos de tiempo. Bien. Tal cual, no vamos de imprenta, ¿eh? No, no. Bien. ¿Respuestas que se le podría dar a esto? A 30. Pues de 123 para abajo, ¿no? Entre 123 y cero, pues elija usted su propia... Bien. ¿Por qué es importante esto que estamos hablando aquí? Pues porque... Y esto nos tiene que quedar muy claro. Cuando los chavales tienen la oportunidad de razonar, razonan. Claro que razonan. Esto es un tuit que ha colgado, que ha colgado hace tiempo, se ha hecho viral, una madre que vio que una amiga de su hija resolvió ese problema de esa manera. Y es que tiene más razón que un santo, fijaos. Además, tiene pinta de ser de tercero de infantil o de primero de primaria. Dice, ¿cuántos perros salen de la caja? Y la chica dice, pues no he visto cuál ha salido, tiene que ser primero de primaria porque lo tiene escrito. Dice, no, no he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. Coño, pero es que... Pero es verdad. Es verdad. Y es más. Los perrillos si venían a los cuatro en esa caja venían fastidiados. No caben. Vamos a ver. ¿Sí o no? O sea, desde el punto de vista del mundo real, ¿sí o no? Pues claro que sí. Desde el punto de vista, y aquí es donde viene lo serio, desde el punto de vista de los ciudadanos críticos, reflexivos y responsables en los que queremos convertir a nuestros alumnos, ¿sí o no? Pues claro que sí. Coño, esto sí, las hormigas, ¿no? No sé si me explico. Los estos de aquí lo acranicero, insisto, hacer la prueba. Yo no he tenido bemoles y ya llevo con esto unos cuantos años. ¿Por qué para la vida, no? Y para la clase de primaria, sí. ¿Qué clase de escombrera es la clase de primaria? No sé si me explico. Ahí igual me he pasado un poco. Pero bueno, ya veis que el tema, en fin, a mí me parece un tema de la máxima relevancia. Bien, os podéis imaginar qué pasa en Singapur. Singapur solamente tenemos analizado y de manera preliminar, por eso lo de en construcción, ¿vale? Primero, segundo y tercero. Veis que, a ver, tiene esto aquí, mi espada láser. A ver, esto es primero. Singapur tiene 73% de problemas ajustados y prácticamente no tiene desajustados. En segundo se iguala un poco más y en tercero vuelve a haber una diferencia muy notable entre problemas ajustados y desajustados. Cuando recibí los libros, claro, tenía unas ganas de hincarles el diente que os podéis imaginar, porque ya tenía analizados los españoles. Le eché un vistazo muy rápido y no me encontré ninguna vez, como unidad de medida, un decagramo, por ejemplo. No aparecía, jamás. Aparecían gramos, miligramos, kilos, toneladas, decigramos, miligramos. Pero el decagramo, ¿cuándo habéis utilizado vosotros el decagramo en vuestra vida? Es importante, ojo que no estoy diciendo que saber que existe el decagramo no sea importante. No, no estoy diciendo eso, porque si no, no se entiende el cambio de unidades. El decagramo es un escalón que casi nadie pisa en ningún momento, pero que está ahí. Pero, hombre, de ahí a meterlo. En un problema de matemáticas tenía uno que decía, era una buhardilla triangular y había que pintarla. Y la pregunta era kafkiana, totalmente absurda. Decía que cuántos decagramos de pintura por decimiotro cuadrado se había utilizado. Yo decía, mira, es que, porque los niños son muy educados, pero es para que nos tiren con los libros a la cabeza de verdad. Bien. Y eso con respecto a los problemas. ¿De acuerdo? Ya veis que nuestros problemas son un poquito más fáciles que los problemas que proponen en Singapur y que están bastante peor contextualizados. Los chavales tienen que hacer esfuerzos mayores para creerse que eso puede llegar a pasar en algún universo paralelo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con los modelos de resolución? Bueno, pues, como os decía antes, a esto me refiero con modelos de resolución. ¿Vale? Hay una página en cada unidad didáctica donde pone solución de problemas. Para resolver un problema tienes que hacer, en este caso, dice, explica el problema. Explica el problema, en realidad, cuando ves lo que es explicar el problema, dice, Irene, tenía nueve cintas de colores. Entonces, han puesto cinco cintas, a ver si soy capaz de enfocar un poquito. Dice, han puesto cinco cintas en su cometa. ¿Cuántas cometas le sobran? Explicar el problema consiste en decir qué tenía Irene, qué ha hecho y qué le preguntan. Sacar los datos. Básicamente, sacar los datos. Claro, el problema no da mucho de sí, porque dice, tiene nueve cintas de colores, ha puesto cinco cintas, ¿cuántas le sobran? O sea, es uno de esos, de los amarillos facilones. ¿Vale? Después, le pide que saque los datos numéricos, le pide que haga la operación y le pide que dé el resultado. Aquí no hay razonamiento ninguno, porque el problema tampoco se presta mucho a ello. ¿Vale? Y lo que hicimos fue coger cada uno de esos pasos y categorizarlo en función de seis categorías diferentes. Que, digamos que establecimos viendo lo que iba apareciendo en cada uno de esos modelos y que se ajusta con el modelo teórico de los autores americanos y belgas de los que os hablaba antes. O sea, no fuimos ahí a pescar, sino que lo hicimos de acuerdo con lo que se suponía que tiene que ser desde el punto de vista de la teoría. Que me enrollo. A ver, categorías. Estraer datos, razonamiento, que en este caso es la clave. Establecer alguna estrategia de resolución. Vimos que, sobre todo en Santillana, pues se establecían muchas estrategias del tipo empieza desde atrás, hace una estimación, hace un dibujo, cosas por el estilo. ¿Vale? Elección de operación, expresión del resultado y comprobar el resultado. Claro, si volvemos a nuestra niña rubita pensando en naranja y quitándose palabras de encima, estaríamos hablando que la forma superficial de resolver los problemas sería extrayendo los datos, eligiendo la operación y expresando el resultado. El resto de los pasos no aparecerían. Bien, lo primero que hicimos fue hacer un recuento de todos los procesos, de cada uno de esos pasos y vimos cuánto ocupaban del total. Nuestro círculo es el interior y el de Singapur es el de fuera. Y, en fin, pues ya lo veis. O sea, del total de pasos en España se dedicaban al razonamiento el 5%, eso significaba que el 95% no era razonamiento, mientras que en Singapur aparecía el 20% al mismo nivel que sacar los datos, que elegir la operación o que expresar el resultado. Claro, estos datos no dicen mucho. Los que yo creo que son más descriptivos es el tipo de… la secuencia de pasos que era más frecuente en cada uno de los países. Dicho de otra manera, ¿qué modelo concreto era más fácil que te encontraras al abrir un libro u otro? Y vimos que, en el caso de Singapur, el modelo más frecuente es aquel que proponía sacar datos, razonar, plantear una estrategia, elegir la operación y presentar un resultado. Un 31% de las veces. Pero es que el segundo, que es un 25%, era eso mismo, pero sin establecer una estrategia. Pero es que el tercero también incluía razonamiento. De hecho, el tercero era el más completo, era el modelo completo. Con lo cual, los tres modelos más frecuentes de Singapur, que abarcaban casi dos tercios del total, incluían el razonamiento. ¿Cuál era el modelo más frecuente en España? ¿Cuál era el modelo más frecuente en España? ¿Cuál creéis que era? Sacar datos, sacar la operación y plantear el resultado. El modelo superficial, enseñado explícitamente, lógicamente, para resolver qué tipo de problemas. Pues, problemas fáciles. No sé si veis un poco. Si yo tuviera que hacer una crítica amable de los libros, diría que son muy coherentes. O sea, proponen procesos de resolución muy malos para resolver problemas muy fáciles. En ese sentido, hay que reconocer que son coherentes. Pero os podéis imaginar que las implicaciones que tiene esto para el aprendizaje de los alumnos son tremendas. Porque no solamente no les estamos dejando razonar, es que les estamos prácticamente… Ya sé que me estoy poniendo muy dramático, no es exactamente así, pero bueno. No contribuimos a que razonen, sino que de contribuir en algo siguiendo los libros de texto que hemos analizado, es que contribuimos justo a lo contrario. Bien, volvemos a nuestro problema de los zumos. En clase de natación hay 15 chicas y algunos chicos. ¿Cuántas personas hay en total? ¿Cuántas hay? Venga. Pues, lo mismo. A mí me ponen esto, soy un niño de estos vivos y digo, ¿cómo que algunas? Hay 17 millones, la piscina es mía y la hago como… Y me tendría que comprar el resultado el maestro. Bien. ¿Qué creéis que hay que hacer ahí? Porque, insisto, esto forma parte de un libro de texto. Al chaval no se le va a permitir que diga que eso no tiene solución. Echadle un vistazo. Sí, pero fíjate, el problema es ese. Fíjate lo que hay alrededor. ¿Qué se le pide al alumno? Al alumno no se le pide lo que tú estás diciendo que yo estaría de acuerdo con eso. No, no se le está pidiendo eso. Este problema no se le pide para que vea que hay problemas que no tienen solución. Lo que se le está pidiendo al alumno es algo así como lo siguiente, que es terrible. Cuando te falten datos, te los inventas. Pero yo quiero… Es como para comprarle su libro. Yo quiero un resultado. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo quiero un resultado y si te falta un dato, te lo inventas. No sé si me explico. Yo no podía hacer la declaración de la renta por mi cuenta este año porque me faltaban datos y no me los he inventado. No sé si me explico. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué voy a tener que querer yo para mis alumnos lo que no quiero para mí mismo? Lo que no me funciona para mí mismo. Bueno, pues esto es tan real como la vida misma. No quisiera equivocarme, pero lo he visto en alguna edición posterior de Santillana. Mira, arriba pone inventar solución de problemas. Inventar el dato que falta. En la clase de natación hay 15 chicas y algunos chicos. ¿Cuántas personas hay en total? ¿Vale? ¿Inventar el dato que falta? ¿Tú lo tienes que inventar? Claro, pero es lo que te digo. Yo digo 25 millones. Voy a hacer una piscina en la que me quepa España entera. Claro, también valdría. Es que no te creas que es… A ver, invéntate el dato, pero en fin, es una piscina. Es una piscina que tú vas a hacer, no te columpies. Porque no, no, es invéntate el dato que falta, que me da igual cuál sea. ¿Pero es una propuesta que aparece en el libro? Sí, es una fotocopia. ¿Es el libro escaneado? Entonces, encima eso lo justificarán como que realmente estás potenciando el pensamiento creativo. Invéntatelo. Sí, por potenciar, claro. ¿Y si le pones a dibujar palotes también? No sé. ¿Abajo con pedaz? Ya, 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 ya. ¿Puedo ir a tu base? A ver cuántas personas… Bien, lo que propone el libro es eso, ¿de acuerdo? Y eso, insisto, estamos, aunque parezca que no, seguimos hablando de comprensión, ¿vale? Esto, esto, es, en fin, es un insulto a la comprensión. Es un insulto a la comprensión. De favorecer algo no se está… ¿El qué? Es un insulto a la luna. Si lo estoy diciendo, que no nos tiran los libros a la cabeza porque son muy educados. Algunos, otros no. Otros igual si les dejáis. Bien. Y luego, claro, luego vienen unos cuantos ejercicios para practicar. Y, a lo mejor, hasta les ponen deberes de esto. En fin, vamos a comparar ese con un modelo de resolución de Singapur, ¿vale? Además, no es ninguno en particular. Es uno que me hizo gracia, pues, porque es de los primeros estos, se lo plantean a los chavales. No sé si es en tercero o en cuarto. No me ha dado tiempo a revisarlo en el tren, lo siento. Pero es tercero y cuarto, no es más adelante, ¿vale? Y el problema es algo así como que Mr. Gunn y Mr. Fong, que son como los Gutiérrez y los Martínez de aquí, ¿no? Entre los dos tienen 4.536 dólares de por allí, ¿vale? Y resulta que Mr. Gunn tiene el doble que Mr. Fong. Y tenemos que saber cuánto tiene cada uno. Esto es álgebra. Esto es X más 2X igual a 4.536. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. No utilizan X, porque están en cuarto de primaria. Y en cuarto de primaria no se utiliza X, pero están resolviendo ese problema. ¿Cómo lo resuelven? Dicen, vamos a ver, aparece ahí una singapurina haciendo como que piensa, diciendo, a ver, ¿cuánto tienen Mr. Gunn y Mr. Fong? Y a continuación, así como que no quiere la cosa, meten una pregunta que es súper interesante. Dicen, ¿quién tenía más? Claro, ahí ya te está diciendo, si os dais cuenta, tiene que ver un poco con lo que os decía del bodeguero. Ya está empezando a preparar el terreno a la comparación de las cantidades. En plan, a ver, hay uno que tiene más y otro que tiene menos. Y una vez que sabemos que el que tiene más es Mr. Gunn, dice, ¿cómo lo resuelvo? Dice, voy a utilizar un modelo, voy a dibujar un modelo, voy a utilizar una ilustración. ¿Y cuál es esa ilustración? Pues es lo que si veis por ahí es el famoso método Singapur, que es lo que venden por ahí, que, bueno, luego hablaremos de eso. Tenemos que Mr. Gunn, si esto es lo que tiene Mr. Fong y Mr. Gunn tiene el doble, pues si Mr. Fong tiene un cuadradito, pues Mr. Gunn tendrá dos cuadraditos de esos. Con lo cual, de repente, esa cantidad se ve, se ve, y cuando digo que se ve es que se ve, que tiene tres partes. Y cada una de las tres partes es la que tiene Mr. Fong. Bueno, hacen algo muy interesante que trabaja en Mogollón, que es el concepto de unidad, que es el precursor de la X. ¿Vale? Para cuando en sexto empiezan a trabajar las ecuaciones, llevan tres años, miento, sí, tercero, cuarto y quinto, trabajando el concepto de unidad. Con lo cual es una continuación natural. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya lo tienen hecho. ¿De acuerdo? Bien, España. Representar datos con dibujos. Bien, ¿no? Dice, resuelve los siguientes problemas presentando el dato desconocido con un dibujo. Comprueba que después que la resolución es correcta. Bien, tiene buena pinta. Entre las dos clases de sexto recogieron alimentos para una campaña solidaria. En sexto B recogieron nueve kilos más que en sexto A y entre las dos clases recogieron 71 kilos de alimentos. Este es incluso un poquito más difícil que el de Singapur. Porque si os dais cuenta, antes de hacer esas dos partes hay que hacer una resta. ¿Vale? Pero el procedimiento de resolución es exactamente el mismo. Y van a utilizar representaciones gráficas. Bien, ¿en qué consisten las representaciones gráficas? En un punto rojo en lugar de la X. ¡Olé! O sea, si os dais cuenta, si os dais cuenta, lo que hacen ellos por representación gráfica entienden un punto rojo en lugar de la X. Claro, ¿el punto rojo de alguna manera te permite ver la estructura del problema como te permitía el otro? Evidentemente no. Evidentemente no. Yo si le tuviera que decir algo al que ha hecho este modelo, le diría, tú eres muy bueno, tío. Eres buenísimo, o sea, pon la X, ¿qué más te da? O sea, entre las matemáticas normales, las matemáticas manipulativas y las X, un punto rojo es una muy mala estación intermedia. Porque está muy pegada a la estación final. No sé si me explico. Claro, esto no le soluciona la vida a los alumnos, de verdad que no se la soluciona. Porque tiene que comprender la estructura matemática y todo lo que no ayude a eso, pues en fin, desde el punto de vista de lo que se sabe de la investigación, porque insisto, todo esto está basado en lo que sabemos de cómo funciona nuestra mente cuando comprende los textos. O sea, esto no son opiniones. ¿Ves que cuando emito opiniones os lo digo? Esto no son opiniones. Bien, por lo tanto, de este recorrido de los libros de texto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues las que han ido saliendo. Que los libros españoles proponen problemas mucho más superficiales, bueno, mucho más, perdón, proponen más problemas superficiales, aunque la diferencia no es tanta, ¿vale? La siguiente vez que venga a Valencia a explicar esto ya tendré datos de las ayudas y completaré un poco el círculo. Pero bueno, de momento lo que sabemos es que tienen un poquito, unos cuantos problemas menos de los difíciles, de los realmente difíciles, y los utilizan de una manera mucho menos estratégica, ¿vale? Y además los problemas son mucho más irreales, son mucho menos auténticos. Y además los modelos de resolución, como os decía, son muy coherentes con respecto a eso. No permiten razonar porque, en fin, no hay nada que razonar para resolver esos problemas. Ese es el problema, ¿vale? Como dice mi madre, no es chico el problema. ¿Qué podemos hacer? Vale. Aquí hay una cosa que está clara, que es que los libros por sí mismos no enseñan nada. Yo tengo un compañero matemático que cada vez que, en fin, cuando utilizas el lenguaje coloquial, utilizas expresiones que no son del todo rigurosas. Entonces, cuando le digo, ojo, es que los libros enseñan, dice, no, no te equivoques, los libros no enseñan nada. Enseña al maestro a través de los libros. Con lo cual, los libros de texto son como unas tijeras, ¿no? Es como si habéis visto los Simpsons en el capítulo que a Homer le dan un revólver y lo hace todo con el revólver. Enciende la tele con el revólver, abre la tabla con el revólver. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay gente que… el libro de texto es una herramienta más. Hay gente que la utiliza como si fuera la única, como Homer el revólver, ¿no? Con lo cual, tenemos que volver la mirada hacia vosotros, hacia los maestros. Y tenemos que… y sobre eso también, sobre el uso que le dan los maestros a los libros de texto, o más concretamente, lo que terminadas tareas, ¿vale?, más fáciles o más difíciles, es una pieza fundamental para terminar de entender cuál es la influencia de los libros de texto en lo que aprenden los niños. Y fijaos, os voy a presentar… bueno, y esto os lo traigo, evidentemente, porque hay una idea súper ingenua promovida por determinados intereses comerciales que dice que cambiando las tareas vamos a conseguir un impacto suficiente en las aulas como para que eso se note en las evaluaciones de aula, en las evaluaciones regionales o incluso Teams y PISA, ¿de acuerdo? Y eso es un planteamiento terriblemente ingenuo por lo siguiente que os voy a enseñar. Hemos hecho dos estudios. Bueno, hemos hecho muchos, pero os traigo aquí dos. Básicamente, estos estudios se basan en la misma metodología que es posible gracias a la generosidad de algunos maestros que permiten algo que es terriblemente injusto y terriblemente invasivo para ellos, que es que entremos en sus aulas, les grabemos, les analicemos y, a poco que nos los descuidemos, les juzgamos. Eso es terrible y es terriblemente injusto. O sea, para gente como yo, que verlos todos desde la barrera, hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay profesores que se prestan. Entonces, lo que hacemos es grabarles, les transcribimos, les analizamos y vemos, como diría Julio Iglesias, a qué dedican su tiempo. No el libre, sino el de clase. Y nos fijamos cuándo seleccionan información o cuándo promueven razonamientos. Cuándo integran información, cuándo operan como de los matemáticos. Y eso lo hemos hecho con distintas tareas. El estudio más reciente, que es este, de una tesis que se defendió el año pasado, fuimos… Claro, a la hora de seleccionar tareas corres el riesgo de hacer una elección azarosa o tendenciosa. Entonces, lo que hicimos fue decir, vámonos a Teams, vamos a coger una tarea de Teams que tenga los tres niveles. Ya sabéis que Teams, igual que se evalúa comprensión en el PILS a dos niveles, selección e integración, pues aquí se evalúa a tres niveles. Uno es conocer, que es el más básico, seleccionar información. Otro es aplicar, que es hacer operaciones, aplicar las operaciones, resolver problemas sencillos. Y otro sería razonar, que es cuando el problema tiene alguna característica que hace que el alumno tenga que ir un poquito más allá. En este caso, el problema nos habla de dos empresas de alquiler de bicicletas. Una es de bicicletas de montaña y cuesta ocho monedas la primera hora y tres por cada hora adicional. Y la segunda es de bicicletas de carretera y se alquila por diez monedas la primera hora y dos por cada hora adicional. La primera pregunta que hacen es completar esa tabla. Sería la pregunta de aplicación. Es resolver un problema normal y corriente. En fin, la primera hora sería ocho euros. La segunda hora en las de montaña serían ocho más los tres euros. Y así vamos sumando de tres en tres. Veis que no tiene mucha historia. La segunda pregunta sería una pregunta de seleccionar, porque dice que para qué número de horas es igual el precio de los dos clubes. Una vez que tienen las tablas es elegir la información. Y la tercera hora es decir cuál de los dos clubes, cuál de las dos empresas sería más barata después de doce horas. Para lo cual tienen que hacer una especie de modelo matemático en el cual ya operen con variables más simbólicas. O sea, de hecho, no se le permite al chico que vaya sumando de tres en tres, sino que, dicho de una manera más sencilla, se busca que el chaval exprese con una ecuación, con una fórmula, la relación matemática que subyace a esas dos situaciones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, cogimos a diez maestros con mucha experiencia. Una característica de estos estudios es que no podemos coger mucha muestra, porque analizar esto es en coje de bolillos. Y, fijaos, los resultados básicamente nos dicen que en la tercera de las tareas, en la de razonamiento, hacen un 38% de integración, mientras que en la tarea más básica de conocimiento hacen un 34%. Dicho de otra manera, no se comportan significativamente diferentes. Es como si los maestros que nosotros analizamos no fueran especialmente sensibles a las diferencias de dificultad que tiene la tarea. Es como si tuvieran una rutina de trabajo y la aplicaran a todos los problemas, cualquiera que fuera su nivel de dificultad. Claro, lógicamente esto es así, porque cambiar esto es terriblemente costoso. Por ejemplo, en un máster que tenemos de dificultades de aprendizaje, esto yo lo intento durante un cuatrimestre entero con gente de máster, además el nuestro tiene bastante demanda, y tenemos gente de magisterio y psicología de ocho para arriba, o sea, gente que va bien. Y después de un cuatrimestre de formación intensiva siguen teniendo dificultades, o sea, aprender a adquirir esta sensibilidad requiere un esfuerzo muy notable, o sea, no es fácil hacer esto, no es leerte un documento, un artículo, y decir ya lo hago. No, lamentablemente requiere mucha supervisión. Y fijaos, hemos hecho un segundo estudio en el cual cogimos una muestra de 55 profesores y les pasamos un cuestionario que tenía tres tareas. Una de resolución de problemas, una de un modelo de, perdón, no resolución de problemas, un problema, un modelo de resolución y una interacción. Y de cada una de esas dos tareas había dos opciones, una que contenía razonamiento y otra que no contenía razonamiento. Imaginaos que yo os doy ese cuestionario y la primera pregunta sería la siguiente. De entre estos dos problemas, ¿cuál crees que sería mejor para que tu alumno aprendiera a resolver problemas y por qué? Y el primer problema sería este. Un pastor tenía 57 ovejas, compró algunas más, los lobos se han comido 11 y al pastor le han quedado 96. ¿Cuántas ovejas compró el pastor? Es un problema de dificultad matemática bastante alta, pero que no contiene ningún tipo de ayuda. Es un problema pelado de información. Y la segunda opción sería esta. Esta opción, este problema es un problema reescrito. Os lo voy a leer y os digo cómo hicimos este problema. Un pastor tenía un rebaño con 57 ovejas. El pastor quería aumentar el tamaño del rebaño porque este año había buenos pastos. Para ello se fue a una feria de ganado y compró algunas ovejas y las juntó con las que ya tenía. Una tarde el pastor vio una manada de lobos por la zona, estaban hambrientos, y entonces del total de ovejas del rebaño, los lobos se comieron 11 y ahora el rebaño tiene 96. ¿Cuántas ovejas compró el pastor en la feria? Es más largo. La información hay que procesarla, pero hemos comprobado, porque esto evidentemente antes de utilizarlo hemos comprobado que funciona, si aseguras que el chico procesa la información, este problema lo resuelven significativamente mejor que este otro. Son datos. De hecho, mi tesis consistió en cuatro estudios intentando buscar esta formulación de problemas sin encontrarla. O sea que nos ha costado un montón dar con ella. Pero el caso es que a los alumnos, si esto se lo dejas, si se lo dejas sin decirles nada, esta versión la resuelven cuantitativamente mejor que la otra. Entonces, imaginaros, esta es la primera tarea del cuestionario. Un problema sin razonamiento y un problema con razonamiento. La segunda tarea era algo parecido, pero con un modelo de resolución. Uno con razonamiento, otro sin razonamiento. Y la tercera tarea sería una interacción de las que tenemos grabadas. Una hipotética, porque con razonamiento, como queríamos, no había ninguna. Una con razonamiento, inventada, y una sin razonamiento. Bien, el primer resultado es que de los 55, con razonamiento, eligiendo y entendiendo con razonamiento que hubiera dos opciones. O sea, que eligieran, por ejemplo, problema de interacción con razonamiento. ¿Vale? Y luego la otra no. Incluso en esas condiciones nos salieron que elegían con razonamiento. Cuatro. Y los otros 51 elegían sin razonamiento. ¿Por qué? Pues por la misma razón que a lo… Yo me imagino, esto es opinión, ¿eh? No les preguntamos por qué. Pues porque es lo que ven. Porque es lo que veis. Cuando uno abre un problema de matemáticas, claro, cuando nosotros preguntamos, al final nos dimos cuenta de que a lo mejor no nos estaban respondiendo lo que queríamos, sino que nos estaban respondiendo qué es lo más familiar para ti para resolver problemas. No sé si me explico. El caso es que nos dieron, en fin, cogimos, pudimos coger solamente a cuatro profesores que eligieran las opciones con razonamiento. Y fijaos que esta es la parte más interesante. Los resultados, estas barras que veis aquí, es el porcentaje de ciclos de interacción, ¿vale? De pregunta, respuesta y feedback que llamamos. O sea, una pregunta que yo hago, lo que me responde el chaval y cómo yo completo, o directamente las ideas que yo voy diciendo. Todo eso calculado, en el caso de los profesores que no eligieron razonamiento, en los problemas que no contenían información adicional, le dedicaban un 8% al razonamiento. O sea, prácticamente nada. Aun cuando el problema era matemáticamente difícil. En el caso del problema reescrito, como ya contenía ayudas, ves que el porcentaje casi se duplica. Con lo cual dices, bueno, algo hace, se duplica el porcentaje, ¿no? Pasa de un 8% a un 15%. Pero es que lo realmente interesante es lo que viene a continuación. Fijad lo que hacen los maestros que sí que eligieron razonamiento. Cogen el problema estándar, el que no tiene ninguna ayuda, y le meten ellos las ayudas. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque, si veis, de nuevo, el porcentaje que le dedican al razonamiento es casi el doble de lo que le dedican los profesores sin razonamiento al problema con ayudas. No sé si me seguís. Y, evidentemente, en el problema reescrito, los profesores que eligen en razonamiento hacen funcionar las ayudas mucho mejor. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que las tareas influyen, pero ni mucho menos son determinantes. La verdad es que, según os lo estoy diciendo, me parece un poco de perogrullo. Pero es que hay mucha gente que piensa que sí. El que ha comprado los derechos del método Singapur, allí en Salamanca, yo me he sentado una vez con él, a hablar con él. Porque lo que pretendía era que yo escribiera un documento que se leyeran las personas que él eligiera y aprendiera a aplicar el método Singapur. Que es como, joder, pero si fuera tan fácil ya se habría hecho. Pero ¿cómo me pides esto? Claro, luego hablabas con él y te das cuenta de que, en fin, era un psicólogo que no sabe mucho de educación y le interesa demasiado y pide cosas. Pero no sé si me seguís. O sea, pensar que las tareas por sí mismas van a cambiar lo que aprende el chaval es tremendamente ingenuo. Y es tremendamente ingenuo por lo que acabamos de ver. Porque los profesores influyen. Claro, ¿cómo no vamos a influir los profesores? Bien, y hablando un poco de falacias, claro, es muy peligroso… ¿Ya tenemos? 25 minutitos, vale. Claro, ya os han hablado de PISA, de PILS, ¿no? Os han hablado, me imagino, cómo están construidas, para qué valen los resultados que ofrecen. Y los resultados que ofrecen son terriblemente valiosos, pero tienen una pequeña pega, que es que se prestan mucho a interpretaciones que implican venirse arriba. Y me refiero a lo siguiente. Fijaos. Claro, las puntuaciones que obtenemos en esas evaluaciones internacionales nos permiten compararnos con los demás. Y eso está bien, ¿no? Más o menos, pues saber si te va mejor o peor que al vecino está bien. Pero claro, de ahí a llegar a dar el siguiente paso y decir, vale, pero es que si tu vecino está por delante tuyo, entonces lo que tendrías que hacer es lo mismo que ha hecho tu vecino. Ese paso ya es más arriesgado. Y ese paso, alguien cabal diría, bueno, espérate, voy a ver qué hago yo, voy a ver qué hace mi vecino y voy a ver hasta qué punto lo que hago yo se puede adaptar a lo que hace mi vecino. Bueno, pues ha habido gente que no ha tenido esa cautela, esa precaución y no os traería esto si no fuera porque cayó en mis manos este informe que realizó la que se supone que es la consultora más importante del mundo. Por lo menos eso dice la Wikipedia, ya sé que no es una fuente muy tal, pero bueno, tampoco sabía muy bien dónde acudir. Dice que es la consultora más importante del mundo donde es más difícil entrar, ¿no? O sea, donde los consejeros ejecutivos, pues cuando has llegado ahí ya te puedes retirar, ¿no? Bueno, pues esto, este documento es de enero del 2012, ¿vale? Y el título es Educación y enseñanza, motivos para la esperanza, ¿vale? ¿Qué es lo que hace McKinsey en unos informes previos a este? Bueno, pues lo que hace es analizar determinados sistemas educativos que se suponen exitosos en función de las puntuaciones que han sacado en Teams y en PISA y a través de preguntas a responsables educativos, a través de análisis de documentos oficiales, en fin, currículos, lo que llaman ellos silabuses, los, es que no sé cómo, documentos técnicos que soportan esos currículos, documentos en los que se dice cómo se tiene que enseñar a resolver problemas, que es la comprensión, ¿vale? Entonces, analizan esos documentos, hablan con los responsables educativos que han realizado en buena parte esos documentos y visitan unas pocas aulas. Y con esa información, digamos que extraen una serie de principios generales e independientes del contexto que todos esos sistemas educativos han seguido para llegar donde están. No sé si me he explicado bien. Algo así como, mira, quitando de medio las variables culturales, lo que todos estos sistemas educativos han hecho para estar donde están es esto. Entonces, como es independiente del contexto, te lo puedes aplicar tú. ¿Me seguís? Bien. Con lo cual, y además establecen una serie de puntuaciones. Cuando estás por debajo de 440, tienes un sistema educativo pobre o aceptable. Cuando llegas a 480, pasas de aceptable a bueno. 520, bueno, muy bueno. Entonces, ellos hacen una especie de combinación y van incluso más allá. Dicen, vamos a ver qué tendrías que hacer tú para parecerte a aquel que está dentro de tus posibilidades y al que podrías alcanzar. Yo vengo de Salamanca, Castilla y León. Fijaos dónde aparece Castilla y León. Y fijaros a quién tenemos que alcanzar. Una menos. A Finlandia. O sea, se supone que dentro del rango de acción de nuestro sistema educativo podríamos alcanzar a Finlandia. ¿Vale? ¿Cómo podríamos alcanzar a Finlandia? Haciendo estas cosas que vienen aquí. ¿Vale? Os leo algunas. Algunas, no todas. Primero, llegar a un acuerdo nacional sobre la aspiración de la educación en España. ¿Se ha dado? Yo diría que no, pero bueno. Desarrollar una carrera profesional para el profesorado con responsabilidad y remuneración creciente basada en méritos. En fin, ¿qué os voy a decir yo? Lanzar una campaña de reconocimiento de la figura del profesor para mejorar la percepción de la profesión y aumentar la atracción del talento. Pero esa os la digo yo. La nota de corte de primaria en Zamora llevan en cefalograma plano en el 5 mucho tiempo. No sé si me seguís. O sea, no hemos atraído más gente en Zamora. De vez en cuando pasa alguno, que realmente tal. Pero yo no he notado cambio. Bien, y el resto es un documento público. Esto lo podéis consultar. Lo podéis leer, en fin, sintetizar. Posibilitar una mayor autonomía de los centros basada en los resultados de esos centros. Tampoco sé si eso se produce. En fin, yo no estoy muy de acuerdo con que todo eso se haya producido. Y no sé si estáis de acuerdo vosotros. ¿Habéis notado cambios importantes en estos últimos 4 o 5 años? ¿No? ¿Habremos pillado a Finlandia? Bien, Teams 2015. Estos son los resultados del Teams 2015. Castilla y León. Yo os lo leo, no os preocupéis. Castilla y León, matemáticas, 531. Finlandia, 535. Pisa, 2015. Castilla y León, 506. Finlandia, 511. ¿Les hemos pillado? ¿Les hemos pillado o no les hemos pillado? Casi, casi. Las diferencias no son significativas. Yo que me debo a mi oficio, aquí las diferencias cuando no son significativas decimos que se deben al azar. No son significativas las diferencias, por lo tanto, les hemos pillado. Y fijaos cómo son las cosas que le faltó tiempo al portal de la Junta de Castilla y León para, en el documento en el que decía, os vamos a enseñar Pisa 2015, decir que se sitúa, os lo leo entero, dice, que el martes 6 de diciembre se han hecho públicos los resultados de Pisa 2015. Castilla y León obtienen los mejores resultados de España y, agarraos, se sitúa entre los mejores sistemas educativos del mundo. No me han subido a verles. Han bajado a vernos a nosotros. Claro, esto tiene truco. Fijaos, esta es la evolución. Pero fijad lo que os digo. Ellos meten ahí la ficha. Si cuela, cuela y si no, también. Claro, ¿cuál es la historia? Pues que eso se hizo en el 2012. Aquí la cosa ya iba para abajo. Claro, eso iba en contra de su modelo. El modelo que propone McKinsey de análisis y de propuesta no encaja con eso. ¿Qué hicieron? Asumieron que igual se lo tenían que hacer mirar. Asumieron que las evaluaciones generales necesitan evaluaciones más concretas como las que llevo a cabo yo y otros compañeros muchos, que ayudan a matizar estas cosas antes de sostener según qué aplicación. No. Ellos son McKinsey y ellos dijeron, para allá os va. Claro, ahora lo revisas un poco y el efecto que produce es ese. En plan, pero ¿cómo pudieron decir algo parecido a lo que decían? Y es más, ellos agrupan, cuando ellos dicen un país tiene 480. Por lo tanto, está, en fin, tirandillo, de aceptable a bueno. ¿480 en qué? Fijaos, estas son las evoluciones de las puntuaciones de PISA en las últimas cinco ediciones en distintos aspectos, en ciencias, matemáticas y en lectura. Cada una va por su... Lógicamente, cada una va por su lado. ¿Cómo agrupas eso? Claro, es muy complicado. Cuando tú agrupas, necesariamente el análisis es más grosero. Y si te empeñas en agrupar, agrupar, agrupar y agrupar, al final te terminas diciendo cosas que probablemente no sean ciertas. Y es más, como te pillen un poco descuidado, los medios de comunicación te hacen quedar muy mal. Te hacen quedar muy mal. Yo redoblé esfuerzos cuando, después de... Yo ya estaba pendiente de Teams y de PISA, porque ya me interesaban en el 2012 los libros de texto. Y cuando... Os confieso que cuando oía a Ismael Sanz diciendo estas cosas, que os voy a enseñar a continuación, no paré hasta que no me hice con una grabación para decir, esto no puede ser. No puede ser. Y es más, yo estoy seguro de que están sacadas de contexto, porque no me creo que este señor diga estas cosas. Fijaos. Y para eso necesito que tengáis en mente todo lo que hemos visto hasta ahora. Necesito que tengáis en mente cuáles son los libros de... Oye, va. ¿Dime? Sí. Está en un vínculo, en un hipervínculo. ¿Dónde está? No, pero me pincho. No, es que ya estoy abajo de todo. Me voy a colocar C. Aquí está. Bien. Este es el vídeo. En tal un de aquí, desde los estudiantes de hoy en año son las matemáticas. En este campo, la puntuación obtenida es de 482 puntos, muy lejos de los más de 600 logrados por países como Singapur o Corea. Me voy a colocar mucho mejor. España ocupa el puesto de un total de 25 países de la UCE que participan en el estudio. En 10 días, los alumnos españoles suben al puesto 21, con un total de 505 puntos. En esta materia, España sigue muy por debajo de la media y, sobre todo, de Corea, que encabeza el ranking con 82 puntos más que nuestro país. Según los expertos, para lograr cambiar el mundo de España en educación, es imprescindible lograr una mayor motivación de las familias en la educación de sus hijos, lograr una mayor motivación de los alumnos, que incluye, otra vez, en los valores de la exigencia, el esfuerzo, la dedicación y el estudio en el sistema de educación español. Bien, sigue hablando y tal. Esto es Hacena 3. Sabéis que la televisión es… los informativos son información ficción, ¿no? Pero claro, claro, insisto, fijaos de lo que hemos estado hablando toda la mañana, de comprensión. ¿De hasta qué punto los libros no promueven esa comprensión? ¿De hasta qué punto los maestros no tienen herramientas para compensar las herramientas de esos libros? Primero, porque desde la secundaria, no sé por mucho, por favor. Y segundo, porque los procesos de educación son muy difíciles. Cambiar no está… cambiar es muy difícil. Cambiar al nivel que sería necesario. Es muy costoso. Es muy costoso. Claro, ¿por qué no tiene que aprovechar estas dificultades? Claro, hablar de motivación de los alumnos… Claro, yo pensaba, ¿pero cómo no está motivado al alumno con el problema de las hormigas? Pero si es que está motivado lo suficiente como para no salir corriendo. Pero, ¿cómo que las familias no se esfuerzan? ¿Pero para qué se están esforzando? Para resolver el problema de las hormigas y vente que son como ese. No sé si me seguís. Por eso, insisto. Yo creo que estas… porque, en fin, este señor es de vuestro gremio. Y tiene que saber, tiene que tener cierta conciencia de hasta qué punto, de dónde están un poco. Para eso sirven las evaluaciones, para saber qué es lo que falla y cómo se puede mejorar. Pero, claro, te pillan en un renuncio, yo qué sé, dices algo que estás sacado de contexto, te lo ponen y, claro, yo me imagino que los padres que se esfuerzan, que vosotros que os esforzáis y que los alumnos que están motivados ven esto y dicen, para ti el problema de las hormigas y el problema de los cuartos de kilo. No sé si me seguís. Por eso, insisto, insisto, hay determinadas cuestiones que no se pueden cerrar en falso, que no se pueden justificar o que no se pueden zanjar con afirmaciones tan groseras como esta o con pretensiones tan ingenuas y tan puriles como, no, no, yo voy a cambiar el libro de texto y con eso ya va a ser suficiente. Lamentablemente, no funciona así. No funciona así. Un cambio de materiales sin un entrenamiento específico, intensivo y costoso no sirve para nada. Sabemos que no sirve para nada. Por lo tanto, cuestiones que quedan abiertas y que van a quedar abiertas durante un montón de tiempo. ¿Podemos dar ese salto que decía McKinsey? ¿Podemos dar el salto de un sistema educativo bueno a muy bueno con estos libros de texto? ¿En matemáticas? No sé, yo creo que hacen falta más análisis concretitos. No sé, ahora las editoriales están viniendo arriba y están sacando ediciones que, bueno, que habrá que analizar y, de hecho, estamos en ellas. Por ejemplo, Anaya ha sacado una versión del método ABN, que el método ABN como tal funciona. La adaptación que ha hecho Anaya estamos en ella. No parece, en fin, se han dejado algunas cosas en el tintero, pero, en fin, tendremos que ver hasta qué punto eso va calando. No sé, tendremos que seguir documentando a pie de aula. A pie de aula. En segundo lugar, ¿es exacto deducir el nivel de desempeño de un sistema educativo a partir de los resultados? ¿Hay arriba, en evaluaciones internacionales? A mí me parece arriesgado. Insisto, a mí me parece arriesgado con lo que yo he visto, con mis datos. Me parece muy informativo. El marco teórico es impecable. He de decir que el marco teórico que utilizan es impecable. Los resultados son los que son, pero son resultados que se prestan mucho a una utilización torticera o ventajista en función de según qué manos. Insisto, por mucho que lo diga el consejero de Educación de mi comunidad autónoma, no, somos Finlandia. De hecho, se fueron al Claudio Moyano, que es un instituto que hay enfrente de la Escuela de Magisterio de Ayudad Zamora, fueron los del país a hacerle una entrevista. Y le dijeron, bueno, el consejero ha dicho que sois como Finlandia. Y dice, pues aquí de Finlandia tenemos el frío y nada más. Tal cual. Y lo publicaron y es como, pues claro, tenemos al consejero que está en una órbita y tenemos al profesor de secundaria que está en otra órbita. Y dice, bueno, aquí hacemos lo que podemos. Finlandia, en fin, Finlandia es otra cosa. Es otra cultura. Eso, no, 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 en fin, no diga esas cosas. No sé si me explico. Bien. Y me he adelantado al siguiente aspecto. Y claro, en Finlandia se anda un golpe. ¿Han lobotomizado a todos sus alumnos? ¿Por qué son tan torpes ahora los finlandeses? ¿Por qué no se han bajado a ver? No tengo respuesta. Además, tengo mucha curiosidad por saber qué puede estar pasando ahí. Pero a mí no me... Opinión, ¿vale? Opinión personal. No me cuesta mucho imaginar que igual Finlandia se ha peado de este carro y está en otro. Hay determinados... Me explico. El tiempo de que disponéis los maestros para estar con vuestros alumnos es el que es. Y cuando estás haciendo una cosa no estás haciendo otra. Entonces, me imagino, me imagino, que parte del rendimiento que tenían los alumnos finlandeses en estas evaluaciones internacionales se ha perdido porque están empezando a reorientar su sistema educativo a otras cuestiones que parecen mucho más difusas, como la educación emocional, la educación sexual, la prevención del acoso y, como dice el chiste, o estás a setas o estás a roles. Y no puedes estar a las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, claro, ese giro que está dando Finlandia es necesario para interpretar hasta qué punto podemos compararnos con Finlandia. No es una cuestión numérica. Lamentablemente, esto no es una cuestión de números, o al menos no es una cuestión solo de números. E insisto, si esto os lo traigo aquí es porque en realidad estamos hablando de todo esto. Estamos hablando de comprensión y estamos hablando de evaluaciones. Y lo que yo digo, evidentemente, porque me dedico a ello, es que las evaluaciones macro son necesarias, pero también son necesarias las micro para matizar algunas cosas que, como hemos visto en los libros de texto, quedan ocultas. Se supone para que... Ya, voy terminando. Se supone... Quería que participara un poco más. Lo siento, al final me enrolla mogollón. No os preocupéis, que lo que íbamos a hacer entre todos lo hago yo solo. Eso lo he dicho en voz alta, ¿verdad? Bien. Venga, vamos directamente a ello. Claro, ¿qué sería necesario? ¿Qué es lo que hacen los profesores? ¿Qué hemos visto que hacen los profesores que tienen cierta mano en esto de la resolución de problemas para compensar las carencias de los libros de texto? Pues es algo que es terriblemente sencillo. Convierten, de vez en cuando, convierten algunos problemas fáciles en problemas difíciles si les aplican las ayudas. Sin más. O sea, sin más, ni más ni menos. Claro, ¿para eso qué necesitas? ¿Para eso qué les doy yo a mis alumnos? Insisto, para que no lo terminen de aprender. Necesitas conocer todos los tipos de problemas. Aritméticos, geométricos, todos los tipos de problemas. Necesitas saber los distintos niveles de dificultad y por qué. Y necesitas conocer las ayudas y aplicarlas de forma estratégica. Eso es la leche. Eso es súper complejo. ¿Cómo se haría esto? Vamos a ver. Imaginaos, este es un problema que he cogido de Santellana de Tercero. ¿Vale? Dice, Elena tenía 117 euros. Compré un disco que costaba 18 y un libro que costaba 6. ¿Cuánto dinero le quedó después de comprar? Ya veis. Se suma el disco y el libro que son 24 y se le resta de 117. Son dos operaciones pero son dos operaciones fáciles. ¿Vale? Bien. ¿Cómo podemos conseguir que ese problema sea más difícil? Cambiando el dato del principio para el final. Simplemente eso. Pero claro, tienes que saber hacerlo. Alguien te tiene que enseñar a hacerlo porque, insisto, yo no estoy diciendo que no seáis competentes. O sea, igual tiene que haber empezado por ahí. Para mí el oficio más respetable es el de maestro. Por eso me dediqué una temporada a ello. Porque todos os pedimos que sepáis tantas cosas y tenéis tanta paciencia que yo no sé ni cómo lo hacéis. Porque, claro, yo vengo aquí y os digo habría que hacer esto. Viene el otro y dice habría que hacer esto otro. Viene el otro y dice habría que hacer esto otro. Claro, ¿y cuándo te vas de cañas? ¿Cuándo estás con tus hijos? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, los que vemos los toros desde la barrera decimos habría que hacer esto. Claro, y pensaréis pues hazlo tú. Si lo tienes tan claro hazlo tú. A ver si eres capaz. Es que no es fácil. Es que si yo intentara hacer esto me imagino que al final, hombre, quedaría mal decir que no. Me imagino que al final me terminaría saliendo pero me costaría un montón pues porque yo dejé las aulas hace un tiempo y hay determinadas cosas que no contemplo, que no se ven desde el punto de vista porque lo mismo que yo le aplico a las evaluaciones internacionales se me puede aplicar a mí también. Dices, vale, ¿qué analizas tú de las clases de los maestros? Lo que dicen. Pero claro, no analizas el lenguaje no verbal, no analizas cómo mantiene el control en el aula, con lo cual incluso habría análisis más, no sé si me explico. Total, que me enrollo. ¿Cómo podríamos hacer que fuera más difícil cambiando el 117 para el final? ¿Y cómo quedaría? Pues algo así como que Elena tenía algunos euros, compró un disco que costaba 18 y un libro que costaba 6 y si al final tenía 117 ¿cuánto dinero tenía antes de la compra? Insisto, solamente hemos cambiado un dato del principio para el final y fijaos cuál ha sido la consecuencia. Claro, esto lo podemos hacer todo lo que queramos, podemos hacer dos operaciones, una cantidad entre y otra salga. Por ejemplo, Elena tenía 117 euros, compró un disco que costaba 18 y un libro que... A ver, espérate. Bueno, es que ya me han entrado las prisas. Por ejemplo, vamos a estirar el problema de Elena hasta convertirlo en uno de esos problemas de álgebra que hemos visto en los libros de Singapur. Fijaos, cogemos el libro, perdón, cogemos el problema tal cual, le quitamos la pregunta, ¿vale? Dice, si Elena gasta el doble de libros, perdón, el doble en libros que en discos y al final le sobran 27 euros, ¿cuántos libros compró? ¿vale? ¿Cómo? Claro, ese es el problema difícil. O sea, si esto se lo ponéis a vuestros alumnos se le funden los plomos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle ayudas. Darle ayudas para que sea capaz de resolverlo. ¿Qué ayudas podemos dar? Pues fijaos, si esos son los 117 euros que tiene Elena y le resulta que han sobrado 27 y ha gastado el doble en libros que en discos, pues ahí lo tenemos. Restamos los 27 y lo que nos quede lo dividimos entre tres para saber cuánto se gasta en discos y cuánto, insisto, visto desde aquí puede parecer sencillo, no lo es en absoluto. No lo es porque, insisto, yo dedico mucho tiempo a que mis alumnos lo aprendan y no lo terminan de aprender y no están en ejercicio, o sea, están un cuatrimestre dedicados a aprender esto y no lo hacen. Por eso, en fin, yo no me voy a apuntar a esa moda ingenua de decir, hay que hacer, bueno, hay que hacer cuando se puede, cuando no se puede, igual no se puede hacer. Bueno, y por último, la última ayuda que hemos visto que funciona es, pero esto ya os complica más la vida porque implica abrir un poco el problema y quizá perder un poco el control de la clase. Fijaos, 24 ladrillos, compró algunos más, gastó 23 en una nueva obra y le sobraron 10. ¿Cuántos ladrillos compró? Estos de los que entran y salen, esto se resuelve sumando 43 más 10 y restando 24 porque 43 y 10 es el total y de ese total hay que quitar una parte. ¿Vale? Bien, este hemos visto que también funciona pero ya veis, o sea, visualmente ya veis cuál es el coste de que esto funcione. Pero estamos hablando de comprensión con lo cual podéis trabajar las dos cosas al mismo tiempo, dos por una oferta. Dice, mañana es el cumpleaños de tu madre y ni tu hermano ni tú la habéis comprado nada por lo que decidís comprarle una colonia entre los dos. Coges de tu 24 euros que tienes ahorrados y como crees que no va a ser suficiente tu hermano te da el dinero que tiene en su hucha. Lo vuelca, como tenéis prisa lo vuelca y te dice, venga, llévatelo. Vas corriendo a la perfumería y te gastas 43 euros en una colonia y después ves que te han sobrado bien. 10, perdón. Claro, cuando vuelvas a casa ¿qué te va a decir tu hermano? No, pero en este caso sí que hay una solución. De vuelta a casa decides hacer cuentas con tu hermano y te preguntas ¿cuánto dinero me dio? Claro, el chaval se lo puede imaginar. Se puede imaginar que entre lo que se gastó y lo que le sobró tiene que haber la misma cantidad que entre su hucha y la de su hermano. Esta situación es mucho más imaginable que esta otra de un señor que compra y vende ladrillos. ¿De acuerdo? Bien, y las conclusiones las hemos estado viendo por el camino así es que con esto termino. siento que no ya participa más no era esta mi intención pero como veis hablando de estas cosas me vengo arriba y me enrollo mogollón. Lo siento. Muchas gracias Vicente por la intervención no sé yo si tenemos una preguntita digo un tiempo para preguntas si alguna alguna preguntita si podemos bueno pues no sé si hay alguna más una cosa muy breve España participa con un conjunto de países lógicamente que todos más o menos conocemos por los medios y demás nosotros más técnicamente desde el Ministerio de Educación pero participa con un conjunto de países en las grandes evaluaciones internacionales de la IEA y de la OCDE ¿qué funciones asignas tú a esas evaluaciones internacionales? ¿qué misiones les asignas? o a lo mejor recomiendas que España no tendría que estar ahí en esas evaluaciones internacionales y luego Castilla y León y Finlandia Castilla y León y Finlandia resultados PISA 2015 si una de ellas obtiene hemos dicho 511 y otra 506 diferencias no significativas con lo cual podríamos deducir que es el mismo resultado bueno perdón no quiero deducir nada Finlandia Castilla y León esos resultados ¿cómo va a leerse esto y traducirse al público y a la educación y a los profesores? es que no sé qué contestar a ver es que tengo una contestación o sea tengo una respuesta para eso que es que yo cuando cuando diseño una prueba soy yo el que tengo que tener claro para qué tiene que servir o sea las evaluaciones internacionales aportan una información que en mi opinión es valiosa porque bien utilizadas pueden servir como estímulo pero siempre y cuando vayan algo más del telediario del día en el que salen y el de después porque aquí en España por ejemplo en Singapur en Singapur están un poco para allá la verdad por lo que me me comenta mi compañero en Singapur la educación es una cuestión de estado tú te montas en el taxi y no vienes hablando de fútbol no no el taxista te empieza a contar que lo está pasando muy mal porque quiere mudarse a tal barrio porque quiere que su hijo entre en tal colegio o sea no sé si me explico o sea y ahí tiene mucho que ver la cultura vamos a ver los 511 de Finlandia y los 506 de Castilla y León es una cifra es solamente una cifra que está ahí y que yo confío además de verdad que me fío de que esa cifra representa un nivel de rendimiento determinado pero de ahí a dar el salto a dar la interpretación de a qué se debe eso desde ahí arriba a mí el salto me da mucho vértigo porque desde aquí abajo nos cuesta tanto hacernos una idea de lo que sucede que claro cuando miramos no sé si me estoy explicando bien cuando miramos hacia arriba decimos pero y cómo cómo pueden estar seguros de que dándole más autonomía a los centros que eso es lo que ha funcionado en Singapur aquí nos va a funcionar igual no sé si me explico porque ese ese razonamiento en definitiva se basa en una utilización en una comparación entre el rendimiento Singapur y el rendimiento nuestro entonces los datos son los que son la interpretación es lo que a mí me da miedo entonces claro pues yo creo que haría falta habría falta focalizar fíjate haría falta por ejemplo decir vamos a ver supongamos que España sigue por debajo en comprensión o en matemáticas y alguien en el ministerio llega y dice esto no puede seguir así no puede seguir así y vamos a empezar a hacer las cosas como hay que hacerlas y vamos a empezar a ir por aquí y se rodea de un de un de un comité de expertos pero de expertos de verdad en Singapur la ministra de educación es una mi compañero me la describe como una antigua maestra con su rebequita y sus gafas por aquí claro alguien que realmente esté a pie de aula y sepa de qué va la historia y sepa que no se le pueden pedir a los maestros que cambien sino es a través de un muy costoso proceso de supervisión que no todo el mundo está dispuesto a hacer y no todo el mundo está dispuesto a ofrecer no sé si me explico y evidentemente eso es una inversión a muy largo plazo es una inversión a muy largo plazo lo que yo el uso que yo le daría a esas evaluaciones no soporta el ciclo de cuatro años de legislaturas no lo soporta hay que sacarlo de ahí es que es evidente que hay que sacarlo de ahí y todo esto que estoy diciendo en realidad no tiene ningún mérito porque yo todo esto lo que estoy diciendo es lo que hizo un tal Gog en Singapur en el año 79 que en fin le tocó ser el ministro de educación e hizo paso por paso todas las cosas que estoy diciendo o sea eso realmente eso realmente que es lo que habría que hacer y eso realmente que sacaría un poco de lo que lo que permitiría lucir esos resultados es tan costoso y requiere el acuerdo de tanta gente que en un país como el nuestro es muy complicado sobre todo un país que tiene que tiene transferidas las competencias se podría hacer pero insisto requeriría un nivel de implicación y un nivel de compromiso de todos que no sé si es compatible insisto a ver yo yo soy de natural ansioso o sea a mí yo siempre me estoy comparando con el ideal o sea si yo tuviera que hacer valer esos resultados yo creo que esos resultados habría que ponerlos al servicio habría que ponerlos al servicio de un acicate pero de un acicate de hacer las cosas pero bien y por ejemplo libros de texto en Singapur en Singapur son tritarios y bastante grandes pero igual que para algunas cosas en fin puede ser un problema para los libros de texto en realidad fue una ventaja porque este hombre en el 79 hizo el informe vio que parte de los problemas eran los libros de texto que eran muy malos y dentro del ministerio estableció una división de especialistas en diseño de libros de texto solo diseñaban y supervisaban libros de texto esa institución sigue funcionando a día de hoy y esa institución también se creó en Finlandia en los años 80 creo recordar y cuando tuvieron maestros en Finlandia lo suficientemente bien formados como para ser inmunes los malos retiraron desmontaron esa estructura y ahora mismo en Finlandia ya no se supervisan los libros de texto pero ¿por qué? porque vas con Santillana a Finlandia y te lo tiran a la cabeza no sé si me explico entonces las evaluaciones internacionales son necesarias el conocimiento siempre es necesario en fin yo me dedico a generar conocimiento poco y no sé si bueno pero me dedico a generar conocimiento ¿cómo voy a pensar otra cosa? tenemos tenemos que ceñirnos a lo que nos dicen los datos e intentar no ir más allá y eso también lo creo y luego el uso que le daría es eso es que si esto si la comparación no nos sirve para intentar ser como los intentar mejorar y alcanzar a los demás pero en fin no con cosas como pues vamos a traer su libro de texto o vamos a adoptar el método Singapur o sea con cosas que realmente tenga su sustancia estén bien establecidas en fin no sé si me explico que insisto ya os comentaba al principio que la presentación tenía un tono provocador bastante bastante marcado y no quiero que os vayáis con la idea de que de que los resultados de Teams de Pisa y de Pils no valen para nada claro que valen lo que pasa es que creo que están infrautilizados y se prestan muchas veces a interpretaciones interpretaciones ventajistas pero claro que valen ¿cómo no van a valer? el marco teórico es impecable desde el punto de vista de la psicología cognitiva es impecable si a lo mejor el problema es ese que nuestro currículum y nuestro sistema educativo se parecen menos al marco teórico de Teams y de Pisa de lo que debería a lo mejor ahí está el problema ¿alguna pregunta más? bueno no sé si te he contestado es que yo hablo mogollón ya veis que yo hablo mogollón yo sí añadiría en este sentido que desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa pues hacemos cursos como este mismo el contexto en el que estamos para tratar de difundir los resultados no solo basados en el ranking que hoy en día hemos visto ayer tuvimos ocasión de ver los resultados en un contexto de conocer el marco teórico yo creo que hay mucho material que aportar y nosotros llevamos el tiempo que yo llevo por lo menos en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tratando de hacer esa tarea de difusión que claro hoy llegamos a una serie de profesores hemos hecho cursos online o sea una difusión aparte de lo que los titulares puedan destacar que efectivamente también a nosotros mismos nosotros creo que no sé si en la presentación que hizo Carmen ayer porque no estuve yo presentó incluso los titulares y nosotros mismos somos críticos con esos titulares del periódico que es el día el día de se hace esa difusión y luego ya se limita fijaos y con esto ya termino de verdad en Singapur cada seis años le dan una vuelta al sistema educativo al currículum cada seis años todos los maestros de Singapur se tiran una temporadita haciendo cursos de formación o sea no es voluntario no depende de que vosotros buenos profesionales estéis aquí porque queráis o porque os den créditos o por la razón X no cada seis años se incorporan mejoras mejoras basadas en cosas como estas en análisis a todos los niveles y todos los maestros pasan por allí no sé si o sea vosotros desde el INE ponéis una cantidad si rascas un poquito de esa cantidad te das cuenta de que detrás de ese número hay una diferencia que no sé si es salvable o que no es salvable pero que desde luego no es salvable con medias tintas o sea hay que ponerse en serio o sea no es serio que en una oposición a magisterio haya un tribunal que haya puesto cero a no sé cuánta gente no es serio no es serio la selección de personal es muy mala no es serio que yo en magisterio en Zamora tenga alumnos con cinco pelados que no sabes qué hacen allí además si es que se sabe McKinsey que le da un bofetón bueno pero en realidad dice cosas muy interesantes dice una cosa que es súper interesante si tú haces la selección previa que es lo que hacen Finlandia y Singapur si tú pones el listón muy alto en el acceso a magisterio claro tienes menos alumnos entre paréntesis tienes menos escuelas de magisterio para satisfacer determinadas provincias que quieren un local de la universidad para que la universidad esté allí no sé si me seguís claro son dos intereses que están enfrentados cierro paréntesis claro si tú haces si tú haces una selección previa con pocos alumnos y a esos alumnos les formas en todas estas cosas para que salgan formados de inicio claro tienes muy poca gente muy bien formada evidentemente les tienes que pagar mejor tiene que estar socialmente bien considerado para que la gente quiera ser maestro y además tiene que estar bien reconocido eso en las culturas orientales es mucho más fácil porque la cultura del respeto al maestro es ancestral eso es así y bueno pues no sé qué opinión tendréis vosotros pero en fin a mí me toreaban bastante no sé si me explico claro entonces una cifra es muy fría ¿es necesaria? sí porque te permite espolear pero si espolear es poner paños calientes la diferencia siempre va a estar ahí o bueno a lo mejor resulta que pegas un pico para arriba y de repente te sale el consejero diciendo que es que has hecho un plan de formación de no sé qué que dices pero a qué se refiere no sé si me explico entonces claro para que las cosas realmente fueran como tienen que ser habría que hacer muchas cosas que que no que no se hacen y asumo que esto que estoy diciendo tiene un puntito de demagogia y de ver los todos desde la barrera eso lo asumo ¿vale? pero insisto de todo lo que he leído sobre Finlandia sobre Singapur a mí lo más inspirador fue ese paisano que en el 79 se cogió el ministerio de Singapur por bandera y dijo por ahí y por ahí y por ahí fueron bueno pues yo creo que podemos terminar aquí y tenemos que continuar el debate que es da para mucho en la comida muchísimas gracias aplausos 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 aplausos